... ¡Da gusto! ¡Casarabonela! ¡Qué fuerza traen! Gracias, bienvenida, bienvenido. Esta es tu mañana, la primera del resto de tu vida para tomar aire y pensar que sí, que podemos ser felices, que lo tenemos que proponer cada día. Aquí lo comprobamos y me ayudan para conseguirlo el mejor equipo de colaboradores, expertos, y que además es un placer y una ilusión verlos cada semana. Por ejemplo, a Germán Navas, el mejor experto en daño corporal y acupuntor del mundo. Para mí, la mejor psicóloga del mundo. Además, escritora Stanger Sand. Para mí, el mejor abogado del mundo es Claudio Buenestado. Para mí, nuestro médico, Manuel Pardo, el mejor médico traumatólogo del mundo. Inmaculada Ramírez, la mejor abogada del mundo. Y hace su debut en esta plaza, Fernando Gallico, el mejor psicóloga del mundo. Son los mejores para mí porque son los más generosos, porque forman parte de este equipo para compartir contigo su criterio, para trasladarte su experiencia y lo hacen por ese amor. No al arte, sino a la vida, a mucho más. Gracias, gracias, equipazo. Quiero hablarte hoy de, bueno, de una familia y de un niño de esta familia, que es un niño especial, como le gusta decir a su madre, que es Manuel. Que, por cierto, tengo entendido que su cumple, cuando lo conocimos, todavía tenía 17 añitos. Es el hijo de Inma y el hijo de Manuel. Sus padres te pedían ayuda porque su niño con parálisis cerebral de nacimiento es un gran estudiante. Y quería cursar estudios universitarios. Fíjate, en contra de prejuicios, en contra de tópicos, Manuel, te repito, enfermo de parálisis cerebral, es un niño que ha desarrollado su capacidad intelectual al punto de poder estudiar hoy en día una carrera universitaria. En concreto, relaciones laborales. Pero para ir a la universidad necesitaba de un coche adaptado. Claro, el trayecto es largo y el coche convencional ni mucho menos reúne las condiciones necesarias para que él se trasladé con comodidad y sin riesgo. Y que sus padres puedan ayudarle a subir a ese coche era capital para evitar lesiones y para reducir el peligro en la calle y, en definitiva, normalizar su vida. Un trayecto digno a la universidad. El coche requería de una rampa. El presupuesto era altísimo, pero una vez más respondisteis. Ahora bien, yo quiero recordar el llamamiento de estos padres. Así te pedían ayuda el pasado 15 de mayo en Tiene Arregla. Él nació siete vecinos y se lo llevaron para Sevilla. Y en el traslado se le salieron los tubos de respirar y le produjo la parálisis cerebral. Nos dimos cuenta cuando ya llegamos a casa y veíamos que otros niños con su tiempo pues ya tenían la cabecita y el mío no lo hacía. Hemos luchado mucho, la madre ha querido que esté en los colegios, no es que en un colegio de educación especial, la madre ha querido que esté en los colegios con los demás niños, como un niño normal. No puede salir solo, que es lo que a él le gustaría, salir solo con sus amigos. Necesitamos un coche adaptado para Manuel, para llevarlo al colegio y a médicos que tenemos que ir a Sevilla y a moverlo a donde él tenga que ir. Hoy mismo he hecho la declaración de la renta, me van a llevarlo a 1800 euros y se lo voy a dar. Vamos a dar mil eurillos. Por darte lo que queda, el resto de lo que queda del coche, pues 5000 euros le damos. Impresionante, ¿no? Como te volcaste, como se volcó el mundo entero por este chiquillo, un ciudadano andaluz que quiere estudiar una carrera universitaria pero que le hace falta viajar con las máximas posibilidades en un coche adaptado a la facultad. Así de fácil y así de difícil. Quiero que conozcas cómo está hoy este niño y cómo están sus padres que se encuentran con Bea Romero en Osuna, el pequeño escorial de Andalucía, un sitio de gran patrimonio emocional. Bea, buenos días. Buenos días, Fernando. Qué bonito es esto. No se puede estar ahora mismo en un sitio más bonito que aquí, en la puerta de la escuela universitaria de Osuna, con la colegiata de Osuna al lado, con unas vistas impresionantes. Fernando, qué bonito. Qué bonito. No se puede estar en un mejor sitio y con un mejor motivo, que es que un joven andaluz pueda seguir estudiando, pueda seguir formándose como profesional y como persona. Fernando, superando la barrera que tenía, que era el desplazamiento. Aquí, a esta escuela universitaria de Osuna, es donde viene todos los días, deben estar ya a punto de llegar, viene todos los días Manuel acompañado de sus padres. Pero puede venir gracias a la ayuda de los andaluces, gracias a Tiena Arreglo, si no, él no podría venir a estudiar. Ahí los tiene Fernando, ya llegan en ese coche adaptado, ese vehículo adaptado, que es el que le permite venir todos los días. Sí, señor. Hola. Gracias a este vehículo, Fernando puede venir a clase, si no, él no podría, ¿eh? En lo que tenían antes, sus padres lo pulseaban y lo pasaban mal, tanto Isma y Manuel, que ya te contarán, como el propio Manuel, que por cierto, hoy es su cumple, que lo sepa, que cumple 18 años. ¡Hola, Manuel! En Osuna de Mafea, que hay muchas cuestas, yo conozco la escuela universitaria de Osuna y efectivamente está en Alto. Una ciudad preciosa, como siempre decimos, por el paisaje, pero por gente como Manuel, merece doblemente la pena, ¿no? ¡Hola! Aquí están sus papis. Vamos a ver, Manuel. Manuel, Isma y Manuel. Sí, mira qué cómoda es, Fernando, qué amplia, qué espacio tiene para poder llevar y traer a Manuel, bueno, incluso al médico y a todos, que es que antes no podían, antes era, todo era un inconveniente. Y ahora mismo, entre los dos, sus dos padres, vienen todos los días los dos a la universidad con su niño, ¿verdad, Isma, que tú has vuelto otra vez como a tus tiempos jóvenes? La verdad es que sí, que he vuelto como si estuviera estudiando otra vez. ¡Isma, buenos días! Pero bien, buenos días, Fernando. Me alegro mucho de saludarte, Isma, y enhorabuena, enhorabuena por este resultado, que es el resultado de la solidaridad de tanta gente que ha estado por tu niño y por vosotros. ¿Cómo se encuentra, Manuel? Enseguida le pregunto a él, pero ¿cómo lo ves? Muchas gracias. Muy bien, él está muy contento y estamos muy contentos todos. Claro que sí. Muy bien, estamos muy contentos. Os ha cambiado la vida por completo. Cuéntale a Andalucía, para quienes no pudieron ver el programa en mayo, ¿cómo era vuestra vida antes y ahora? Nuestra vida era, pues, tener que coger a Manuel cada vez que decíamos de salir a la calle o de ir a un médico o a estudiar a la universidad. Cada vez que teníamos que sacarlo en coche, teníamos que cogerlo. Y Manuel, con 18 años que cumple hoy, la verdad es que pesaba mucho. La verdad es que sí. Y esto, pues, nos ha cambiado la vida. Sí, nos ha cambiado la vida por completo a los tres y al hermano también, claro. Me encanta que sea su cumple. Me encanta que sea su cumple. 18 años de vida y dando pasitos poco a poco para conseguir una vida normalizada, una vida con más calidad. Eso es lo que ha logrado la gran familia de Tiena Arreglo. Tú que te volcaste ese día o tú con tu confianza siguiendo nuestro programa, ayudas a personas como a Manuel y a sus padres. Manuel, padre, buenos días, ¿me escuchas? Hola. No, escucho nada. Se le ha cortado el pinga, pero se lo arreglamos. Hizo facto Fernando, mira, pinga por aquí, pinga por allí. Un abrazo de mi parte. Ya te escucha. Hola. Manuel, soy Fernando. Sí. Hola, Fernando, buenos días. Que enhorabuena, le ha dicho a tu mujer y enhorabuena por compartir este momento con todo el mundo, que era el que tanto deseabais. Que le preguntaba a Isma cómo se había cambiado la vida y te lo veo en el rostro ya, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí, porque con esto tenemos una calidad de vida muy bien, lo mismo para ella que para Manuel y estupendo, muy bien, muy bien. Muy contentos estamos con ellos. El sueño de tu niño era estudiar una carrera y aquí lo tenemos. Sí. No se puede estar más orgulloso ya, papi. No se puede, no. Ante todo eso, también darle muchísimas gracias a todo el programa que tiene arreglos, a Canal Sur, al pueblo de Osuna también, y a animar a la gente que de verdad necesite una ayuda a llamar al programa, que se consigue las cosas. Lo ha dicho Manuel Padre. Si tenéis cualquier duda, tiene arreglos una solución posible. Desde luego aquí está la muestra. Manuel Niño. Buenos días, Fernando. Buenos días, campeón. Feliz cumpleaños. Gracias. No sé si se me oye bien. Se te oye perfectamente, amigo. Se te oye muy bien. Bueno. ¿Cómo te encuentras? Me cuento muy bien, la verdad que tanto como para mi padre como para mí, el que en el coche es una gran ayuda, porque claro, imagínense ustedes lo que era para mi padre, tenerme que coger en el coche, en el otro coche a pulsearme. Claro. Claro, claro. Fíjate, fíjate, Manuel, cómo está pensando todo el rato en sus padres y hablando de ellos. Más que de él, con sus 18 años, este chaval es un ejemplo extraordinario de superación. ¿Cómo te van las clases, Manuel? Me va muy bien, Fernando. La verdad que tengo un grupo humano de compañeros muy buenos, ha sido así en todos los cursos que he dado y me va muy bien. Me han dicho, Manuel, que tú eres el confesor de tus amigas, que te lo cuentan todo, ¿correcto? Hombre, antes en el que yo era, ahora en la universidad todavía llevo poco tiempo. ¿Ya te conocerán? O de aquí más que poco tiempo. Ya te conocerán. Y te voy a decir una cosa, cuando te hayan visto hoy en la tele en Canal Sur, bueno, el éxito está garantizado, ¿eh? Hombre, todas mis compañeros me están viendo. Claro, por eso te lo digo. O al menos así espero. Seguro que sí. Oye, ¿tú qué querías estudiar, Manuel? Hombre, yo quería estudiar periodismo. Pero al ver la dificultad que había en el desplazamiento de vida, pues decidí quedarme aquí estudiando relaciones laborales. Relaciones laborales. ¿Y por qué te gusta tanto esa carrera? ¿Cuál es el objetivo tuyo? ¿Qué es lo que quieres hacer de mayor? Hombre, el objetivo mío es, sea, el objetivo que confundo, que va a ser que ahora mismo está la situación complicada, pero espero que para dentro de cuatro años, ya que funcione una cosa y pueda encontrar un puesto de trabajo rápido y al cabo a mí. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Un ciudadano, un ciudadano de una vez que ha dicho a vivir, a intentarlo. Y aquí está el resultado. En parte también el resultado ha sido la sensibilidad vuestra de quienes les habéis dicho a este niño, este niño es mío, es mío, un poquito mío, un poquito mío. Yo le quiero ayudar para que cumpla su sueño porque se merece todo lo mejor que le pase. Gracias a todas y a todos, ¿eh? Oye perfectamente, sí. Manuel. Manuel Niño. ¿Cuál? Manuel Niño. Manuel Niño. Manuel Niño. Dime, Fernando. Yo quiero que tú le digas a todos los chavales que se encuentran en tus circunstancias, que a lo mejor no son tan valientes, que les falta ese empujón, ese impulso para seguir hacia adelante, ¿qué les quieres decir, Manuel? Manuel Niño 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 quiero, es que yo no puedo, es que se me da mal. Recordar a Manuel, por favor, que yo creo que es el mejor referente que se me ocurre. Él lo acaba de decir, si se quiere, se puede. Vaya nieto, vaya niño, vaya joven, vaya ciudadano, vaya estudiante, 18 años, vamos a cantarle el cumpleaños feliz, por favor, yo quiero sacar ya... Fernando, espera un segundito, no solo se los quieres cantar tú, porque él se los merece, como persona, como estudiante, como compañero, se lo vamos a cantar muchas más personas, además de vosotros, que están todos sus compañeros esperando, vamos allá. No me lo puedo creer. Ahí llega, sí, para traerles una sorpresa. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Un cumpleaños feliz, te deseamos todos, un cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Manuel! ¡Dime, dime, Fernando! ¡Manuel, te voy a pedir un favorcillo, cuando soplen las velas, te voy a pedir un favorcillo! Que el deseo que pidas, que el deseo que pidas, Manuel, que lo compartas con todos, por favor. ¿Lo vido en más alta? Fernando, ¿lo vido en más alta o... Por favor, sí, dile en más alta, se va a cumplir igual. Venga, dilo en voz alta ¿Qué va a pedir? Que con la nación sea capaz de ayudar Venga, muchísimas gracias ¡Qué buen tipo! ¡Qué buen tipo este niño! Bea Dime, Pep Bea, yo le he preguntado a Manuel de cómo son las clases, cómo son sus compañeros decía, hombre, todavía no me conocen mucho las chavalas de la clase me parece que nos ha lanzado una mentirijilla porque yo veo muchas niñas entregadas Te ha engañado vilmente porque están aquí sus padres y entonces no te va a decir la verdad de las cosas Pero fíjate que es rapillete Quiero saber lo que opinan sus compañeras de clase de Manuel que si no, no me lo creo del todo Sí, ella, ella lo conoce, vente para acá ¿Qué te parece Manuel? ¿Cómo es Manuel? ¿Qué sientes tú cuando lo ves venir aquí a estudiar todos los días con esa fuerza de voluntad? Pues nosotros sentimos un ejemplo de superación estamos muy contentas de que esté con nosotros porque es un alumno ejemplar tiene unas notas estupendas nunca mejor dicho y nada, estamos muy felices de que esté con nosotros aquí Sí, señor Y nosotros también de tener la posibilidad de conocerlo gracias a sus padres a Isma y a Manuel Manuel en el día de tu 18 cumpleaños que te mando un abrazo enorme, amigo un abrazo enorme te deseo lo mejor lo mejor que cumplan muchos, muchos años otro por aquí, gracias gracias, gracias Tú vas a llegar donde te apetezca Manuel y no te va a faltar nunca la ayuda de Andalucía y de mucha gente como lo ha demostrado y sobre todo de dos personas fundamentales que son Isma y Manuel tus padres a los que le mando un abrazo enorme de corazón familia disfrutar de este día Manuel viva la vida contigo siempre gracias Osuna gracias compañeros gracias a todos gracias bueno, qué maravilla, ¿no? las 11 menos 2 minutos me encanta conocer a Manuel me encanta hablar con él me encanta que tú lo conozcas y que lo escuches quédate con sus palabras con el fondo de su discurso con esa historia de superación como decían sus compañeros que él refleja quédate con sus ansias de vivir y de superarse Germán Navas que tiene mucho que ver con el oficio de mejorar el daño corporal y de progresar en la vida de sus pacientes seguro que ve con unos ojos de profesional y más que nada de ser humano a este chiquillo, ¿no? que con 18 años nos ha dado una lección es impresionante yo no sabía si intervenió o no me la vi me la vi hecho ha sido salva ya me he dado cuenta pero bueno yo me he emocionado me he emocionado porque cuando ves a personas que lo están pasando mal independientemente que influye mucho el tema económico e influye mucho los temas personales pero cuando tienes una minusvalía física que tienes una limitación física se hace más complicado se hace más cuesta arriba cuando ves a un chico como este niño con 18 años recién cumplido conseguir lo que está consiguiendo hacer una carrera universitaria sacarla para adelante es decir como han dicho sus compañeros que tienen notas y que cuidado que es el referente de esa clase encima te quedas sin palabras te quedas sin palabras porque además a mí me ha pasado una cosa a mí me ha dado envidia a mí me ha dado envidia y yo voy ya para 40 primaveras y a mí me ha dado envidia ¿por qué? me ha dado envidia porque ver a todos los compañeros que han ido a a verlo que han ido a estar con él a darle una tarta es un detalle pero me ha dado envidia no porque a mí no me lo hayan hecho cuidado que yo gracias yo te puedo presumir de amigo si de algo puedo presumir es de amigo pero me ha dado mucha envidia es un ejemplo de la lucha contra el prejuicio contra la marginación es un ejemplo además me ha dado más envidia contra ese patio de recreo que puede ser tan hostil el ejemplo es lo contrario lo quieren todos lo integran y él les da una lección de vida a todos pero es que ha habido un detalle también que me ha dado todavía más envidia y es que todas eran mujeres exactamente eso no te ha pasado con tanta frecuencia nunca claro eso no te ha pasado claro a mí me ocurre igual pero bueno oye es lo que tenemos los feos Fernando yo quería hacer un llamamiento viendo pues las circunstancias de él cuando salimos a la calle y sobre todo bueno yo que me muevo en Málaga veo que bueno muchas veces no nos damos cuenta y a lo mejor obstaculizamos lo que sería la movilidad de personas que bueno pues en el caso de él van con silla de ruedas entonces hago un llamamiento porque hay una cosa que a mí me saca de quicio es que cuando vemos un rebaje en una acera o en un paso y ese paso está precisamente habilitado para que pasen personas con dificultad en movilidad entonces por favor no aparquemos delante de esos rebajes que las personas que van en silla de ruedas no pueden moverse o personas que son invidentes no pueden pasar porque para eso tienen una señal entonces hago de aquí un llamamiento que seamos un poquito solidarios y pensemos y cívicos y pensemos precisamente en personas con esta reducida su capacidad de movilidad que tienen todo el derecho a ser especiales y tan extraordinarios son como para estar hoy en tu casa y compartir contigo su vivencia por cierto muchos jóvenes salen en programas de televisión de competencias de vete tú a saber eso que se llaman reality si tienen muy poco que ofrecer para mí el joven que tiene que salir en la tele es Manuel ese es el que tiene que estar en la tele bueno quiero presentarte a otra joven a otra joven gracias a otra joven que debe estar en la tele a otra joven que debe estar en tu casa se llama María María tiene 19 años María siempre ha querido que su niño no le ocurra lo que a ella le pasó de chica que tenga un padre sin embargo mientras estaba embarazada María nos cuenta que su pareja la abandona y que decide seguir adelante con el embarazo y lo vive prácticamente en soledad esta niña María de 19 años sufre una enfermedad rara se llama neurofibromatosis y esto le genera muchos tumores tanto es así y fíjate el alcance y la gravedad de la enfermedad de la que te hablo que también padece un tumor cerebral que de momento le afecta a la visión y también le ha dejado prácticamente sorda de un oído el problema añadido por cierto es que el audífono de ese oído tampoco le funciona ahora a pesar de todos los tumores a pesar de su enfermedad rara a pesar de todos los problemas de salud que padece esta chica de 19 años ella no nos llama por su estado de salud sino nos llama por Geray ese niño que ahora tiene de 6 meses que vino al mundo y del que recuerdas te comentaba hace un instante que quiso tener sí o sí le dio igual que los demás lo desearan ella quería ser madre y lo ha conseguido lo que ocurre es que en ese periodo amargo del abandono que ya nos ha manifestado decidió marcharse del pueblo de Córdoba donde tenía la relación de palenciana e irse a vivir a Málaga a casa de una tía su tía por cierto le cede la casa pero claro también son muchos los problemas económicos de la tía y llega un momento en que necesita algo de dinero para tirar hacia adelante en esa casa de alquiler pero esta chiquilla no tiene dinero no tiene dinero para alimentar a su niño y por eso está en tiene arreglo imagínate para pagar el alquiler aquí la tienes ella se enrolla ese pañuelo al cuello porque tiene varios varias de las secuelas en su cuello y según sabemos le ha imposibilitado en alguna ocasión poder conseguir un trabajo por ese problema estético nos decía esta chica de 19 años ha conseguido un trabajo en alguna ocasión ha podido salir adelante de portera de una piscina comunitaria pública pero no le alcanza ha trabajado en lo que ha salido en lo que ha podido pero vive sin ingresos esa es su realidad la ayuda a la asistencia social la ayuda a Cáritas pero tampoco le alcanza para los alimentos fundamentales que requiere un niño de seis meses y por eso te llama hoy para alimentar a su niño ella fue también abandonada ella se ha criado en una infancia de soledad una infancia dura y también por lo visto según nos ha contado su padre le dio a elegir a su madre entre tener a María a esta muchacha de 19 años o no tenerla su madre decidió seguir hacia adelante y aquí está el resultado una joven que hoy te pide ayuda que está enferma que es madre que pide una caña para trabajar ella no lo va a decir pero yo también pido alimentos para ella porque en sus circunstancias 19 añitos prácticamente concluyendo la edad de crecimiento en fin pues que necesita necesita alimentos fundamentales para su desarrollo ese es el audífono del que te hablaba y que se le ha estropeado y no oye por un oído por culpa de ese tumor vamos a darle fuerza vamos a transmitirle esperanza a pesar de su historia de aquí hacia atrás ya te la he contado más o menos ahora va a ser ella quien la recuerde pero yo pienso en hoy y pienso en mañana y tú piénsalo conmigo con María está Amanda Párraga en Málaga Amanda buenos días me alegro de saludarte buenos días Fernando yo también pues aquí estoy con María y bueno ella acaba de cumplir ahora mismo el viernes pasado 20 añitos y con tan solo 20 años Fernando ya ha pasado tantísimo María o sea es increíble cuando conozcáis su historia os vais a echar las manos a la cabeza porque de verdad como una persona con tan poca edad pues puede aguantar tanto y sola porque eso es lo que más le duele a ella que se siente muy sola ella no se puede apoyar en nadie sus familias bueno pues también tiene sus problemas y ella tira para adelante como puede también gracias a los vecinos que tiene en este bloque que hoy precisamente por ejemplo pues sabían que no había desayunado y se han presentado aquí y le han traído una tostada porque es que María no comes apenas nada ha perdido muchísimos kilos de pesar 53 kilos a día de hoy pesa 41 kilos eso no se puede eso no se puede tolerar Fernando tenemos que cambiarlo te la voy a presentar que está aquí conmigo gracias Amanda y bueno pues quiero que conozcáis su historia que de verdad os va a emocionar mucho buenos días María buenos días hola María soy Fernando le escucha María sí buenos días yo lo que quiero tranquila 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 no te arranques yo sé que son muchas las necesidades y las urgencias pero yo quiero hablar contigo y que tú confíes en tus amigos si me lo permite Fernando y que tú y yo echemos esta mañana pensando en que en que tiene arreglo en que los sueños posibles tienen arreglo ¿de acuerdo María? sí, sí tranquila mi vida ¿cómo ha sido la noche? ¿cómo te encuentras? ¿cómo lo has pasado? me preocupa saber ¿cómo ha sido tu noche? pues esta noche el niño llorando apenas dormido ¿no paraba de llorar el chiquillo? sí, no paraba de llorar no sé por qué ¿tú le das el pecho? sí le das el pecho a Geray de seis meses ¿verdad tienes? sí seis meses Geray ya está en edad de tomar otro alimento ¿verdad? sí pero prácticamente solo toma pecho sí prácticamente sí a lo mejor los vecinos me traen un poquito dos o Cáritas me da uno o dos pero claro con uno o dos ¿qué hago? ya María me dice Amanda que esta mañana has desayunado gracias a los vecinos pero me da que esto no es lo habitual ¿muchas mañanas arrancas el día sin probar bocados? no me doy un vaso de leche y ya está ya ¿qué te pasa María? cuéntame yo quería pedir ayuda más que todo por mi hijo que pueda comer bien y que pueda llevar la vida de un niño normal el crío está en su peso ¿verdad María? lo veo gordito lo veo bien sí gracias a Dios he tenido un pecho bueno eso es que tienes muy buena leche chiquilla vamos a decirlo bien bueno me alegro me alegro que este sano lo que ocurre es que hay que completar su alimentación y en casa ¿qué falta María? pues para él de todo vamos es que ya no es solamente comprar los patitos a lo mejor yo ahorraría más si doles sus vegetales yo y tampoco tengo palos vegetales ni nada o sea que no hay fruta no hay verdura no hay para hacer una merienda de un poquito del típico el que hacemos los padres de galleta con su naranja con su plátano nada de eso por ejemplo que ya va siendo hora de que vaya tomando un poquito de sólido de papilla bien ¿a ti quién te ayuda María? a mí Cáritas y los vecinos lo que puede lo que ocurre es que a lo mejor en Cáritas sobre todo lo que te suministran es pasta arroz posiblemente sí de eso bueno yo antes de nada he hecho este llamamiento de los alimentos que necesita esta madre esta madre de 20 años recién cumplidos que se encuentra enferma ahora nos va a contar qué le pasa y cuál es la historia de su vida y de su niño claro hago un llamamiento urgente para que por favor tomemos conciencia y llaméis llaméis sería fabuloso ¿no? poder echar una mano a esta chiquilla y a su bebé 951-039-114 ella no habla de su situación personal sino de su hijo que es su vida pero yo también hablo de lo importante que es que se cuide 951-039-118 yo le he presentado diciendo que tenía 19 años se acaba de cumplir 20 el viernes una poca edad pocos años pero muchísimas vivencias María cuéntame cómo fue tu infancia pues yo cuando mi madre me tuvo a mí fue a la casa de la familia de mi padre y le preguntó que bueno que dónde estaba mi padre que me conociera y mi tía me dijo que buscara que buscara al padre que que no se quería ser responsable porque perdóname María tú naces en qué pueblo yo en bueno en Cabra en Cabra provincia de Córdoba lo que pasa es que has vivido buena parte de tu vida en otra localidad de Córdoba es posible sí en Palenciana eso es en Palenciana y tu madre vivía por lo que me dices en Cabra con tu padre y qué pasó no no yo es que nací en Cabra pero vivía en Palenciana y qué ocurrió entre tus padres pues no no vimos que a mí cuando se quedó embarazada mi padre se fue y mi tía decía que buscara al niño y mi madre pues se fue a trabajar y pues yo toda la vida me quedé prácticamente con mi abuela y pues me metieron en un colegio interno de lunes a viernes y yo allí no pasaba un mal porque allí se pasaba un mal y yo cada vez que llegaba un viernes y a lo mejor venía mi abuela mi madrina o que viniera y yo veía a todas mis amigas que traía que venían sus padres a por ellas y yo decía pero abuela ¿dónde está mi papá? y siempre me he criado con esa carencia mi madre tiene cuatro niños más y pues normal tener que estar también con ellos yo como me he criado con mi abuela pues siempre he tenido la carencia de mi padre y de ver a mi madre sufriendo todo lo que ha sufrido con con mi padre y ves que no tiene nada María perdóname pero me hablas de tu madre me dices que te cría tu abuela que vas a un internado ¿qué pasó con con tu madre? ¿por qué? permíteme que sea tan tan directo ¿por qué? porque ella se fue a se fue a trabajar cuando era muy cuando yo nací y ha estado siempre trabajando siempre trabajando para sacarnos nosotros adelante ¿y dónde está ella ahora? ¿dónde está tu madre? ella está en Palenciana en Palenciana ¿y por qué estás tú en Málaga? pues porque yo como ella tiene cuatro cuatro hijos más yo ya tengo mi vida y tampoco quiero ella encima de que no tiene perjudicarle más pero tú a fin de cuentas eres su hija estás enferma sí tienes un niño pequeño de seis meses vamos a ver yo todo esto te lo pregunto porque quiero saber de tu vida porque quiero poner en valor por tu situación porque quiero decirle al mundo entero que tengo tenemos tienes delante de tus ojos a una chiquilla de 20 años que desde chica está acostumbrada al desarraigo a su propia vida ha tenido la gran carencia de de unos padres sobre todo de un padre y ha tenido que vivir en un internado y necesitaba afecto cariño lo que todos lo que todos cuando niños y quiero que me lo cuente por eso insisto en la pregunta por cierto tu abuela que es quien me dices que te ha criado también está en Córdoba sí ¿cómo se encuentra tu abuela? ella ella viene de vez en cuando viene aquí también ajá y mi abuela regular está regular tiene muchas cosas ella y está mala ¿cómo se llama tu abuela? purificación purificación ¿y qué te dice? cuando tú has vuelto al pueblo cuando hablas con ella ¿qué te dice de tu situación? mi abuela que sigue adelante que mi niño es lo mejor que me ha podido pasar que ella va a estar siempre apoyándome a mí y la verdad que a mi abuela le debo la vida ella cuando yo he estado mala ella y mi madrina de chiquitilla que sigue al médico a Sevilla que si de madrugada para Málaga para todos lados tu abuela es tu vida tu abuela es quien te cría sin embargo has puesto tierra de por medio y ahora estás en Málaga ¿por qué ocurre eso en tu vida? me preocupa saber por qué estás sola porque yo decidí venirme para acá porque yo cogí una depresión muy grande cuando me pasó lo que me pasó ¿pasó lo que te pasó? ¿te refieres a...? cuando me dejó el padre del niño y yo me quise venir para acá porque yo no podía no podía estar allí la gente hablando los pueblos lo típico de los pueblos la gente hablaba mucho y yo no podía estar allí ya tú estabas saliendo con un muchacho y al quedarte embarazada ¿qué ocurre? que él no quería pero yo sí yo sí quería tener a mi hijo yo quería seguir para adelante fuera como fuera ¿por qué? ¿por qué decidí seguir hacia adelante María? porque no sé no quería pensar que no yo quería seguir para adelante con mi hijo quizá no querías que te o le pasara a él lo que te pasó a ti de chica que te criara sin padre que se crie sin padre sí ya ahora ires en casa de un familiar de una tía ¿tengo entendido? sí pero tu tía también atraviesa unas circunstancias económicas malas y ¿hace falta pagar el alquiler? sí porque el mario estaba trabajando en una empresa de camiones pero ha caído en quiebra y se ha quedado parado y le deben muchísimo tiempo que le deben mucho dinero y no tienen tampoco que tienen que pagar la hipoteca de aquí y no no tengo para darle la enfermedad que sufres ¿desde cuándo la padeces? ¿desde siempre? ¿o esto te ha venido con el tiempo? desde chica ¿y qué te pasa? tenía un mes y medio ¿y qué te pasa? María cuéntame la enfermedad pues eso me impide mucho me impide el oído la vista la espalda ha sido siempre todo problema y no tiene medicina ni nada ¿tú tienes varios tumores por el cuerpo? sí ¿y qué te pasa en el oído? y en la cabeza ¿qué te pasa en el oído? María ¿en un oído? pues tengo una pérdida de audición debido a esos tumores debido a un tumor que tienes en en la cabeza no y aquí en la parte del cuello y en la parte del cuello el oído por el que prácticamente no escuchas tiene un audífono ¿y qué le ocurre al aparato? está roto está roto dejó de funcionar y es más cuando voy a abrirlo para ponerle la pila se descolgó solo no sé es como si se fuera partido ¿cuánto hace que está así el audífono? pues acerca de 10-11 meses casi un año casi un año sin escuchar por un oído a tu niño que ahora tiene 6 meses y entiendo que por la noche no puede dormir porque simplemente algo tan normal como dormirte y apoyarte en el oído por el que escuchas te impide oír a tu chiquillo aunque yo sé que las madres tenéis un sexto sentido y una alerta permanente pero esto es así ya sí yo me lo acuesto conmigo porque digo si no lo escucho ¿qué? ya María tú tú has buscado trabajo también ¿verdad? sí ¿y qué ocurre cuando buscas trabajo? me dicen que no estoy para trabajar en público de cara al público ¿por qué? no sé por lo que tengo aquí pero no sé eso que pues mira te voy a decir una cosa María tú sí que estás para trabajar en público tu rostro lo que necesita es confianza necesita alegría necesita esperanza necesita una oportunidad esta chiquilla de 20 años recién cumplido lleva sufriendo desde siempre pero tiene una razón de vida se llama Geray 6 meses y hoy yo me he levantado por Geray pero también por ti María porque no es justo que estés sola no es justo el desarraigo no es justo el miedo al que dirán no es justo la historia familiar que tú has sufrido no es justa y ya está bien creo que debemos tomar conciencia y responder responder llamando y ayudando a una joven que quiere una oportunidad para ser madre quiere alimentar a su bebé verduras frutas carne pescado para ella leche pañales hacen falta para ese niño y pido la caña mírame a los ojos María mírame ten en Teresa tú estás aquí por tu niño tú eres una mujer digna eres una ciudadana que ha hecho mucho mucho por salir hacia adelante pero te hace falta ayuda y hoy empeño mi palabra la vas a conseguir pero me hace falta que vosotros respondáis esa es mi vocación se merece lo mejor esta chiquilla vamos a ayudarle a Andalucía vamos familia de Tiene Arreglo a la vuelta de publicidad el teléfono tiene que sonar ya estar con nosotros hacer lo posible una vez más se llama Tiene Arreglo hoy es por María y por Geray no nos dejéis en solo unos instantes volvemos a mirar a esta realidad a esta niña que hoy es nuestra niña vamos 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 las 11 y 37 esta mañana yo estoy por María y por su niño Geray María tiene 20 años su hijo es un bebé de 6 meses aquí tenéis a María María es la víctima de una niñez desestructurada el deseo suyo desde siempre fue que sus padres estuviesen en relación sin embargo nos ha contado que su padre se fue ella tampoco ha tenido la cercanía la constancia de una madre al lado su madre también rehizo su vida tiene otros hermanos por parte de su madre ella estuvo interna en un colegio y se ha criado la mayor parte de su vida con su abuela llegó el tiempo de las ilusiones llegó el tiempo del amor se quedó embarazada fruto de una relación con un chaval de su pueblo de palenciana en la provincia de Córdoba y según nos cuenta el joven no ha querido saber nada del embarazo ni del niño de hecho no lo conoce ella se ha trasladado a Málaga a vivir a casa de una tía huyendo del que dirán y eso a mi me rompe por dentro huyendo de las malas lenguas y de los reojos burlones parece otra época pero ella lo sufre en el siglo XXI ella está en Málaga por una razón de vida y de esperanza que se llama Geray ella quería ser madre quería ser feliz quería tener por fin una ilusión la ilusión que nunca tuvo y ella quería un padre para su niño y que no sufriera su hijo lo que ella padeció en su infancia sin embargo la situación es bien distinta ella sufre sufre esa carencia afectiva no tiene a su familia su madre su abuela y la pareja no están en Málaga esta chiquilla ha dado a luz a ese bebé sola está sola por miedo sufre desarraigo ha sido abandonada tiene 20 años y te pide ayuda hoy ha desayunado gracias a sus vecinos pero es raro el día que desayuna y está enferma sufre una enfermedad rara neurofibromatosis que le provoca diferentes tumores entre otros uno en la cabeza que le ha hecho perder parte de la visión y un oído y para colmo ese oído por el cual escuchaba gracias a un audífono el aparato está roto hace 11 meses y tiene un bebé de 6 que esta noche no paraba de llorar no paraba de llorar solamente se alimenta el niño prácticamente de la leche de su madre y hacen falta alimentos en esa casa pero no hay dinero no hay dinero hace falta carne pescado fruta verdura para el crío y yo pido para ella ella por el problema estético que sufre en su cuello se lo rodea de ese pañuelo que veis y nos cuenta nos cuenta que le ha impedido conseguir trabajo en fin esas son las circunstancias gracias de María y os pedimos ayuda para ella para ella María es tu momento de decirle al mundo entero a tantas madres a tantas abuelas a tantos padres a tantos abuelos lo que tú quieras pues yo me gustaría que me ayudara y aunque sea para poder darle de comer a mi hijo y para poder comer yo para poder alimentarlo del pecho porque cada vez hay más canija entre que él está mamando y al no poder comer otras cosas está nada más con el pecho y al no poder yo alimentarme bien pues me estoy quedando que he perdido muchísimos kilos y yo lo que quiero es que estemos alimentados yo y él y poder pagar el alquiler porque no me quiero ir de aquí llegar allí al pueblo y pasar otra vez por lo mismo que estaba pasando y ya la gente hablando no, no puedo yo quiero estar aquí poder darle de comer a mi hijo y poder comer yo y vivir como toda familia quisiera vivir María eh cuento en este plató contamos con una psicóloga y una escritora que te entiende y que quiere transmitirte un mensaje sobre todo por esa coacción que de alguna manera te impones si tú sientes a la hora de buscar trabajo por ese problema estético que nos has comentado se llama Tanger San Tanger cuando quieras buenos días María tenía muchas ganas de conocerte y de conocer a tu hijo a Geray eh quería decirte porque antes comentabas decías no estoy para trabajar de cara al público quería decirte que de cara a una entrevista de trabajo va a haber muchas personas eh que van a a valorar tu potencial humano y profesional no van a estar pendientes de de nada estético bien eh por otro lado me parece muy importante que sigas trabajando a nivel psicológico eh realices una terapia psicológica eh porque hay un abandono en la infancia hay han salido temas como la depresión eh todo esto me parece muy importante elaborarlo bien a través de una terapia psicológica y bueno decirte que estás muy guapa con el pañuelo a mi me encantan los pañuelos los llevo hasta en verano entonces animarte y decirte que eres muy bella mucho ánimo gracias Tanger muchas gracias Tanger también es ejemplo de de superación y y sus palabras tienen un valor triple eh para mi gracias Tanger por estar con nosotros y por hablar con con María eh doctor Pardo Manuel Pardo yo yo quisiera saber la enfermedad que tiene María de 20 años neurofibromatosis si hay manera de detectarla a tiempo y que le demos un mensaje a los padres enseguida a María pero a los padres y también a ella que tiene un niño por cierto de de seis meses sobre cuáles pueden ser los síntomas de esta enfermedad buenos días María buenos días a todos buenos días efectivamente la neurofibromatosis esta palabra tan brusca expresa la formación de una serie de bultos o tumores debajo de la piel por regla general recalcar ante todo que la palabra tumor no tiene nada que ver con cáncer son bultos entonces se suele tratar de una enfermedad que es congénita aunque también se puede adquirir a lo largo de la vida me preguntaba Fernando sobre qué síntomas iniciales puede tener esta enfermedad habría que estar atento los padres observar al bebé ver la posibilidad si aparecen manchas color café con leche en la piel de la del recién nacido o la presencia de pecas fundamentalmente en las zonas de las axilas debajo de los brazos o en las ingles es importante o sea que cuando aparezcan esos lunares sospechosos digamos en la edad tan temprana de un bebé debemos ir al médico y consultarle si es un problema de piel simplemente epidérmico o hay algo más efectivamente poner sobre aviso acudir al médico al pediatra en estos casos pues se trata de niños y valorar la posibilidad de si eso no es una neurofibromatosis bien eso también es para ti María en el caso de Geray porque estamos hablando de una enfermedad de tipo hereditario y en fin es interesante que tengamos también ese control con Geray y en general con los niños como nos acaba de decir Manuel Pardo que estemos avisados sobre esa posibilidad pero yo quiero lanzarle una vez que ya sabemos que nos encontramos ante un paciente como es el caso de María de 20 años que sufre esta enfermedad como podemos hacer para controlar el avance de la misma recuerdo que por ejemplo los tumores hacen que María haya perdido visión y un oído como podemos hacer para frenar de una vez por todas esta enfermedad efectivamente en el caso que nos ocupa con María que habla que tiene pérdida de audición en un oído por lo que precisa un audífono y que precisa también de gafas porque no ve bien pueden afectarse aquellos nervios que nos van a dar el sentido de la audición y el sentido de la vista entonces siempre es importante y le recomiendo a María que se controle visitando a los especialistas diferentes que vaya al médico que lleva los problemas de oído y al médico que lleva los problemas de visión es importante también nos refería ella que tenía problemas de espalda en muchas ocasiones también surgen que la columna se va torciendo y aparecen y acarrean estas molestias que ella nos refiere siempre debe haber una supervisión para tratar de atajar lo antes posible otros problemas mayores hay esperanza con un control adecuado hay una esperanza completa estas personas tienen unos índices de supervivencia como cualquier otra persona que no lo padezca estupendo María pues me alegra compartir con nuestro doctor y que tú lo escuches ese mensaje de esperanza de vida por ti por tu niño y que simplemente en tu caso se trata de un control sistemático y por supuesto de una vida saludable que no tienes y por eso estamos aquí por ti y por tu niño por unos alimentos adecuados yo también estoy por tu vida y por tus afecciones sentimentales permíteme que lo diga así y por la carencia de un padre porque antes te he preguntado por tu madre y me ha dicho que está en el pueblo y te he preguntado por tu abuela y me ha dicho que está allí con quien te has criado mi abuela ha venido hace un rato aquí ah perfecto está ahí contigo tu abuela no ahora mismo no se ha ido se ha marchado a casa de un vecino bien bien bueno pues me encantará conocerla si hay oportunidad te preguntaba por tu padre porque hemos pasado un poquito por encima de la situación de tu padre tú conociste a tu padre sí con nueve años o sea que hasta los nueve años te faltó en tu vida toda tu infancia primera no tuviste a tu padre y que pasó a los nueve años pues mi madre estaba yo viviendo con mi abuela y miro mi madre al casa de mi abuela después de trabajar ella y me dijo ven que que le tengo una sorpresa entonces pues yo me fui con ella y entramos en un en un local que hay allí estaba yo mi padre y me lo presentó y era lo primero muy bien conmigo muy bien con mi madre muy bien con mi hermano se la quería dar de muy bueno pero luego ya vimos que no había cambiado nada que seguía en la droga metido y que era un problema detrás de otro y yo veía a mi madre sufrir y veía a mi padre hacer cosas malas como la drogadicción y eso y yo pues me fui de allí de mi casa y al poco tiempo también mi madre se peleó se peleó con él porque se dio cuenta de que era verdad lo que yo le decía que tenía problemas con la drogadicción y no lo ha vuelto a ver no bueno lo vi pero fue una hora hace poco ya y que te dijo nada él sabe que eres madre sí y ha conocido a tu niño sí ese día que le digo que lo vi una hora se acercó y me dijo que era este le dije mi hijo y ya está le dio dos besos me dio dos besos y se fue quien es este y le dio unos besos y se marchó el padre de tu hijo de Geray conoce al niño el día que nació o sea que estuvo contigo en el hospital no él no vino cuando ya yo había dado a luz y eso vino con sus padres con sus padres él está apoyándome siempre sus padres siempre te han apoyado sí y sin embargo él lo afronta de otra manera sí él no no sé se agobiaría mil cosas que puede pasar en la cabeza porque nosotros la verdad que estábamos muy bien y y todo pero no sé ¿cuánto tiempo lleva sola María? ¿qué puede ser? pues desde que me enteré estaba embarazada de un mes o sea desde que estabas embarazada un mes has tenido un encuentro momentáneo con tu padre al que le presentaste a tu recién nacido con el padre del niño también ha sido un momento entiendo que hace seis meses que es cuando vino al mundo Geray y desde entonces estás sola aunque tu abuela ha venido hoy a visitarte sabiendo que te encontrabas en Tiena Reglo bueno María lamento mucho tu situación de permíteme que lo diga así de desamparo de abandono eres una niña para mí lo eres todavía 20 años recién cumplidos y todo lo importante de tu vida lo has hecho sola eso por otro lado y te lo dirá enseguida el psicólogo puede ser un acicate para decir si he llegado hasta aquí para adelante para adelante y ese es mi mensaje hacia adelante María hoy vas a tener la respuesta espero deseo de muchas personas y ojalá este día este lunes este martes por ti y por tu niño sea un punto de inflexión un renacer eso es lo que yo deseo 12 menos 10 quiero que sepas que sí que no estás sola desde luego hoy no y a partir de hoy menos porque tiene arreglo quien llama quien llama se queda y entra en tu vida para siempre si tú quieres te hablo de amistad te hablo de compañía te hablo de cariño te hablo de solidaridad escucha su llamada escucha su llamada porque hay una persona que te quiere ayudar vamos 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 hola buenos días hola buenos días ¿cómo te llamas? Isma hola Isma ¿de dónde nos llamas? Dalaurín de la Torre Dalaurín de la Torre muchas gracias por ser la primera por estar con nosotros a vosotros ¿por qué has llamado a ti en arreglo amiga? ay porque me he sentido muy identificada con ella ¿por qué? cuéntame bueno yo también fui abandonada por el padre de mi hijo cuando estaba de mes y medio me dejó estando embarazada y no he vuelto a saber más nada de él he pasado el embarazo sola bueno con mis padres que gracias a Dios los tengo a ellos y he pasado el embarazo sola y mi niño hoy por hoy tiene dos añitos y medio y le puse mis apellidos lo estoy llevando sola con la ayuda de mis padres es muy duro y desde que he visto a estas chicas me ha tocado y he vuelto a revivir pues todo lo que he pasado ay pero quiero darle ánimo no quiero llorar y nada que eso que tiene eso ha salido de ti que sí que un padre es fundamental porque donde llega mi padre es lo más pero que ese esa personita tan chiquitita es el que te va a dar la fuerza para todo y cuando hable porque mi niño ahora me dice me coge la carita algunas veces que me ha visto de llorar y me coge la carita con sus dos manitas y me dice mami no llores más entonces por él es por lo que tenemos que luchar y que sola podemos también que sí que es importante tener al padre al lado pero que nosotras somos fuertes y y también podemos sola porque ellos no necesitan más porque no tienen el apoyo de su padre pero nosotras con con dos pares de narices podemos con eso y con mucho más así que mucho ánimo y y pa'lante que él te va a dar la fuerza para todo y va a ser la alegría que ya lo tiene que ser pero cuando ya te empiece a hablar ya ya verás tú como va siendo otra cosa de vez en cuando dice mamá claro y que sientes tú cuando te dice mamá María se me rompe el alma de felicidad sí claro pues de eso te habla Isma verdad Isma sí 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 desde luego cuando es bebé se quieren igual pero cuando ya empiezan a hablar y ya van empezando a entender algo o hablar algo ya ahí tienes que echar más coraza porque ya él te ve de sufrir y eso no no te lo puedes permitir no puede porque su felicidad depende de ti entonces tienes que echar coraje y y pa'lante que también las mujeres solas también podemos y que no es una deshonra ¿qué va? no es una deshonra yo me he quedado aquí y sí que es verdad que la gente me han criticado porque soy madre soltera y y que yo bueno miles de comentarios ¿no? pero no me importa yo soy la mujer más feliz del mundo porque me ha pasado lo más maravilloso del mundo sé madre de un hijo maravilloso que él se la ha perdido bueno él se la ha perdido no dormirá tranquilo pero tú pa'lante y quiero que sepas que estamos cerquita y y que te voy a ayudar y me vas a tener para todo lo que necesite muchísimas gracias nada nada no hay de qué no hay de qué eh María yo quiero yo quiero que 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 mires a Isma y que le mires a mí que intentes sonreír chiquilla que te ha dicho que tienes un tesoro maravilloso que es tu razón de vida tu esperanza que es lo más importante tú lo sabes por eso estás aquí sí pero demuestra ser al mundo entero que quien te vea y quien increíblemente te haya criticado que me parece de otro planeta vamos pues que sepa que estás fuerte porque lo estás lo estás mi niña lo estás Isma cómo puedes ayudar además por ello claro a María pues mira evidentemente yo no no puedo ayudar económicamente con mucho porque yo cobro la ayuda familiar que se me termina en febrero y claro mis padres me ayudan también mucho y pero bueno cuando cobre la ayuda familiar si di que son los días 10 pues voy a ir y te haré una compita si te puedo dar algo de dinero te lo daré y y cuenta pues con ropita de mi hijo con todo lo que necesario que que le haga falta a tu niño y si tengo 50 20 euros van a ser para ti y con una amiga que te enciende gracias 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 hola buenos días buenos días hola hola buenos días buenos días ¿cómo te llamas? Rafael Rafael ¿de dónde nos llamas Rafael? de Benalmádena soy de Málaga soy de Málaga pero soy de Benalmádena pues yo soy de Granada y de Benalmádena vecino ya lo sabes Rafael oye ¿por qué nos llamas Rafael? porque me da sentimiento un sentimiento enorme en este caso ¿tú tienes hijos Rafael? sí tengo cuatro cuatro hijos cuatro ¿y estás solo Rafael? bueno vivo vivo en el río mi hijo está soltero ajá pero está en Málaga bien ¿él trabaja? no está en paro está en paro está en paro y aquí está su padre dispuesto a ayudar a una niña que le da sentimiento me dices que acaba de conocer sí ¿cómo ha sido tu vida Rafael? ¿cómo han sido tus circunstancias? bueno un valle de lágrimas ¿un valle de lágrimas? ¿por qué? porque sí porque me he quedado yo hace un mes vaya lo siento mucho gracias lo siento Rafael tú sabes lo digo siempre que estamos por ti ¿de acuerdo? que si alguna vez necesitas el el apoyo el abrazo de la familia que tiene arreglo que cuentes con nosotros ¿vale? sí gracias gracias a ti por estar ahí amigo ¿cómo puedes ayudar a María? pues mira el vídeo con un carrito de la boca una semana un mes un mes cuatro veces o sea o sea una vez a la semana durante un mes eso es muchas gracias muchas gracias gracias Rafael gracias hola buenos días hola es a ti soy Fernando hola hola amiga ¿cómo te llamas? hola yo soy Ana hola Ana ¿de dónde nos llamas? de Almería de Almería ¿qué edad tienes Ana? tengo 22 22 años pues prácticamente la edad que tiene María sí ¿a qué te dedicas? pues estudio biología en Granada sí y nada bueno pues llamaba pues llamaba porque me gustaría mucho ayudar a María ¿por qué motivo? pues me he sentido un poco identificada con ella somos más o menos de la misma edad y pues me ha emocionado mucho la verdad me parece una persona muy luchadora que ha luchado por tener a su hijo y está intentando sacarlo adelante por todos los medios así es y la verdad es que me gustaría ayudarla dentro de lo que yo pueda que no es mucho pero pero chiquilla tú tienes 22 años estás estudiando vamos estoy convencido que vas a ser una gran bióloga me has dicho ¿no? sí bueno la bióloga más solidaria del mundo pero con 22 años yo me acuerdo con 22 años estaba yo estaba yo tieso 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 ¿cómo lo puedes hacer? pues bueno sin más o menos pero mira la verdad es que aquí en Almería la verdura no nos falta porque tema de invernadero y eso así que yo en todo lo que pueda ayudar a María con mandándole verduras y además y también con algo de dinero con 100 euros sí no es mucho pero es todo 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 Ana ni mucho ni poco es todo el hecho que tú estés ahí con con María y con nosotros y que interrumpas tu mañana de martes para ayudarle con esos 100 euros con esa verdura en su casa hace mucho bien mucho bien ¿qué le quiere decir a María? que te está escuchando díselo a ella ah pues le diría que siga adelante que verá como todo se le soluciona poco a poco y que tiene un niño precioso y que la vamos a ayudar una joven comprometida gracias Ana una joven que está por lo suyo Anita un beso enorme gracias un beso fuerte gracias 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 María 12 y un minuto hay una persona que te quiere ayudar sí vamos 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 arriba vamos hola buenos días buenos días hola amigo ¿cómo te llama? José José ¿de dónde nos llama? de Linares de Linares muchas gracias por estar con nosotros José ¿tú eres padre? sí soy padre ¿de cuántos hijos José? tenía 5 pero ya tengo 4 vaya no ha muerto uno lo siento mucho ¿hace tiempo ya o qué? hace 3 años hace 3 años pues lo lamento mucho José a mí cuando me contáis como padre lo digo ahora este tipo de situaciones las más terribles que le pueden pasar a un padre pues te quiero hacer una advertencia dime este donativo que vamos a dar es de mi mujer que es la administradora de la casa entonces como ella se ponía nerviosa ¿sabes? y que habla tú pues yo añadí otra cantidad igual o sea que es del matrimonio estupendo muchísimas gracias ¿entendido? ¿cómo se llama la administradora? la administradora se llama María María le das un beso de mi parte si no te importa esa María y José María y José me encanta y ahora para la Navidad después podemos cantar buen navideño buen navideño pues nada que te tengo que darle una buena a ti a todo el equipo que lo estéis haciendo maravillosamente gracias tú también eres el equipo ¿eh? sí hago lo que puedo también soy el equipo ¿cómo se llama tu hijo? mi hijo se llamaba Modesto José Modesto José pues también va por él está llamada si te parece si te parece va también por él en sus recuerdos este instante de familia que compartimos con vosotros ¿cómo puedes ayudar por tanto a María? pues María le vamos a dar 400 euros muchísimas gracias muchas gracias 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 María y José María hay una persona que te quiere ayudar eso es eso es esa es la música de la mañana buenos días ¿con quién hablo? hola hola es a ti soy Fernando hola hola amiga ¿cómo te llamas? Esperanza gracias Esperanza ¿de dónde nos llamas? de Málaga de Málaga soy Fernando Esperanza un placer hablar contigo escucharte encantado encantada gracias por estar con nosotros te oye esta chiquilla para mí es una chiquilla se llama María de 20 años pero tiene una madurez enorme le ha pasado mucho y estamos por ayudarle ¿qué le quieres decir? pues que sea muy valiente que luche que luche que luche cuando tenga su niño que le diga mamá se le va a olvidar todo así que adelante adelante que encontrará la luz un abrazo para María gracias gracias por esa luz gracias por esa luz igualmente ¿cómo le puedes ayudar además? con 150 muchas gracias muchas gracias 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 12 y 4 hola buenos días hola buenos días ¿cómo te llamas? Noemi buenos días Noemi sí ¿de dónde nos llamas? de Sevilla de Sevilla ¿y por qué nos llamas? pues mira es una historia un poco larga no sé si ya se acordará de nosotras somos un grupo de madres de Whatsapp nos llamamos la Super Mami ella tuvo un tiempo metida en el grupo con nosotros o sea que ya las posibilidades pues no ocurrieron más y nos habíamos enterado que ella salía y desde esta mañana pues estamos recopilando cosas entre una madre otra el teléfono se va a quemar porque ¿cuántas son Noemi? pues somos unas 20 o 20 algo 20 o 20 algo algunas tienen posibilidades otras no algunas han dado unas cosas otras otras y como hemos podido pues hemos hecho un gran lote de cosas Noemi te está escuchando María cuéntaselo a ella ella está muy emocionada porque te conoce y no claro claro te ha reconocido y no tiene no sé si ya ella tenía la posibilidad de tener Whatsapp creo que no creo que no ¿verdad? tal y como están las cosas me parece que no hay para más que para intentar comer fíjate por eso estamos aquí hoy ¿qué le quieres decir? pues nada yo le quiero decir que mucho ánimo de parte de todas las mamis que la están viendo todas o casi todas las que pueden porque somos de toda España algunas están trabajando otras estamos pegadas hoy a la televisión y que muchísimos ánimos que de todo se sale que con la ayuda de todo el mundo y de nosotras pues a veces le podemos dar ese empujoncito por lo menos que pueda empezar a ver claridad en la cosa y que tiene que salir de donde está gracias grupo de super mamis si que es verdad si que es verdad ¿cómo les podéis ayudar? pues mira les vamos a ayudar con ropa pañales potitos leche cereales juguetes y 100 euros bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya sabéis que os quiero mucho y que muchas gracias por haber estado siempre y apoyándome y en todo momento habéis estado ahí conmigo muchas gracias de verdad nada no te preocupes para eso se hizo el grupo y para eso estamos y que sepa que ninguna de nosotras se ha olvidado de ti muchísimas gracias maría yo quiero que tú me digas mi niña cómo te sientes ahora mismo quiero que lo compartas con todos dime vamos ya me he dado cuenta de que hay amigas de verdad hay gente que que a pesar de que están malamente que nos apoyamos unos nos apoyan unos otros y que para mí ya son una familia claro es la familia que tiene arreglo te lo dije antes personas que no te conocen y personas que te conocen y personas que de pronto se encuentran contigo y se dicen pero si es maría y están por ti esta mañana y sobre todo insisto personas que hace un rato no sabían de maría no sabían de gerai y aquí están y ya son también parte de tu vida son parte de tu familia yo tengo la gran fortuna de estar aquí y presentártelo dime que antes me sentía muy sola y me he dado cuenta de que hay gente que tiene buen corazón claro que sí claro que sí y que está aquí conmigo mira están contigo y en este plató andalucía también están contigo hay alguien que te quiere maría lo dicen ellos claro buenos días amiga buenos días ¿cómo te llamas? maría maría ¿habla en nombre de quién? hablo en nombre de todo lo que hemos venido de casa a la bonella de casa a la bonella de casa a la bonella que es un pueblo que es la bolsa todos han puesto lo que pueden porque hay mucho paro y no pueden pero entre todo vemos 190 y yo para completarlo vamos a 200 pero de todo muchísimas gracias de todo lo que hemos venido y maría no te apure que todo saldrá para adelante y que tenga mucha suerte para criar a ese niño mucha salud claro que sí muchas gracias 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 casa a la bonella gracias el público de tiene arreglo es el más solidario de la televisión es un público que viene costándole el dinero costándole su tiempo que madrugan desde donde vengan a muchísimas horas de la mañana y que aquí están por ti por ti en este caso maría pero no solamente no solamente fuera de este platón son muchos muchos más los que están por ti porque hay alguien que te quiere ayudar eso es eso es hola buenos días ¿con quién hablo? con esperanza hola esperanza ¿de dónde nos llamas? de córdoba de córdoba ¿cómo te encuentras esperanza? pues pasando ya he llamado si es que no quería que me pasaran pero he hablado yo dos veces contigo bueno pues me encanta con Fernando me encanta hablar contigo la verdad que sí que estoy ayudando a otras personas la verdad bueno la verdad pero esta muchacha María me dirijo aquí que en mí tiene una madre potisa claro no soy biológica y para tu hijo lo que quieras aunque viva en Córdoba ya procura desplazarme y quisiera saber si tienes casa o o estás de alquiler o ¿cómo te encuentras? ¿en qué situación te encuentras? se alquilada y no tengo para ¿cuánto paga? para poder pagar ¿cuánto paga? ¿estás sola no? ¿no tienes familia nada más que la abuela? la abuela bueno ya hablaremos que tampoco tanto rato vamos que lo que te dicen todos siempre no si vas al programa vas que se arregla siempre todo y si sale una caña tú porque estás mala pero lo que dice Fernando si sale una caña mejor porque yo he ayudado a una familia que ya ha salido ya la caña Anta no me digas que bien un contrato al marido fíjate que bien vaya me alegra que me lo digas me alegra mucho que me lo digas yo sí estoy por la caña hoy porque esta chiquilla sí que puede trabajar María lo que pasa que como le ha contado antes Tánger pues ha tenido algunas veces negativas pero ella lo que tiene que hacer es venirse arriba y se lo va a decir enseguida también otro de nuestros psicólogos que contamos hoy en el platón Esperanza ¿cómo le puedes ayudar además si lo quieres decir en concreto? yo le he dicho que 50 euros hay más y los reyes para niños y me han dicho cuánto pero digo eso cuando ella me diga lo que quiere gracias Reina Maga un besito Esperanza un besito Esperanza gracias por estar con nosotros y fíjate María acaba de salir en tu vida una madre además de amiga una madre se llama Esperanza de Córdoba y que va a escribir contigo la carta a los reyes para Geray o sea que la Navidad va a ser muy distinta en tu casa pero quiero que sea ya está sonriendo mi María a ver cómo es esa sonrisa bonita sonríeme con todas las de la ley claro que sí claro claro que sí mi vida no sé no sé cómo hay alguien por estrellas muy buenos días muy buenos días muy buenos días mira yo te admiro profundamente eres una auténtica madre coraje porque eres muy joven te queda toda una vida por delante a pesar del abandono del desarraigo del rechazo has superado muchas barreras ahora estás en Málaga estoy seguro que vas a salir adelante tienes una criatura preciosa Geray con tan solo seis meses y además el público tanto del plató como las múltiples llamadas que han entrado en antena están demostrando que esto tus problemas tienen arreglo y seguro que muy pronto muy prontito vas a superar tu situación ya la estás empezando a superar igual que esta nueva amiga que tienes muy cerquita de aquí en la Laurín de la Torre Inma con 32 años con una circunstancia una situación muy parecida a la tuya entonces estoy seguro de que dentro de muy poco esta será una situación que habrás superado y que tú también podrás ser solidaria más adelante ayudando en otras causas por lo tanto mucho ánimo que seguro que vas a salir adelante y además tú tú misma y sobre todo Geray os lo merecéis todo gracias Tocayo gracias psicólogo palabra de de psicólogo eh 12 y 14 minutos tenemos sí sí tenemos tenemos la posibilidad de decirte que hay alguien que te quiere eso es eso es sí que hay llamadas sí hola buenos días hola amigo o amiga hola soy Fernando hola hola amiga ¿cómo te llamas? hola buenos días me llamo Yarisia ajá ¿de dónde lo llamas? te lo llamo desde Suiza desde Suiza tan lejos tan cerca gracias la gran familia que tiene arreglo no tiene fronteras y lo demuestra nuestra amiga desde Suiza Yarisia me has dicho que te llamas sí un nombre muy bonito ¿tú de dónde eres? soy cubana vivo aquí en Suiza hace 16 años ajá y me ha conmumido me ha conmumido mucho la situación de María y entonces he querido llamarle para ayudarla ajá le digo a María que sea fuerte le doy gracias a Dios porque mi niña también se llama María como ella tiene 10 años y es lo más grande regalo más grande que Dios me dio en la vida ha sido mi niña y quiero decirte María que en mí tienes una amiga dejaré todos mis datos para que te llamen por teléfono para que te den toda mi dirección te puedo ayudar te voy a mandar 100 euros todos los meses mientras puedas te voy a mandar de aquí desde Suiza tanto yo como muchas cubanas te mandaremos ropa juguete todo lo que necesite tu niño medicamentos en sí todo lo que necesite para ayudarte para que salgas adelante para que sea una buena madre para tu hija que sea un ejemplo para ella y quiero decirte María esforzarte y darte un consejo tienes una familia en España y en todo el mundo todo el que te vea puede conmover tu situación pero te digo más María tienes un amigo grande que no lo conoces y él sí te conoce a ti se llama Jesús de Nazaret ese Cristo grande que ha dado mucho por todos nosotros que dio su vida por todos nosotros búscale que él te ama María y también te puede ayudar a salir adelante María él te puede ayudar es tu amigo fiel búscale también María Yaricia Cristo te ama una persona de fe cubana afincada en Suiza que está hoy en Andalucía en Málaga en tu casa Yaricia cada uno te transmite su energía con su confesión religiosa o con su creencia cada cual en lo que desee y más que nada en la solidaridad que es la que sin duda mueve al mundo y mueve la mañana de la televisión pública de Andalucía Yaricia un beso gracias por existir amiga gracias 12 y 17 Inmaculada Ramírez es abogada tiene un mensaje para ti buenos días María yo solamente quería decirte es verdad que por la profesión que tenemos los que nos dedicamos a familia vemos muchos casos como el tuyo en el que hay un momento en que te bloqueas y ves que no hay forma de salir adelante pero sin embargo a mi me da mucha esperanza dos decisiones que tu has tomado en tu vida y que me parece que hay que destacar la primera en el caso del pueblo del que te has ido porque ves que no te hace ningún bien la gente que hay alrededor y has decidido dejarlo todo y empezar una nueva vida aquí en Málaga y la segunda que creo que es la decisión más importante de todas que es la de criar a tu hijo y sacarlo adelante y no es criarlo sola María el que no quiera estar a tu lado él se lo pierde no se lo merece lo mejor que te va a pasar en el mundo es tener ayer ahí y a partir de ahí yo creo que hay que seguir adelante que ahora mismo es verdad que estás baja que es un momento malo pero a partir de hoy yo creo que hay un punto y aparte empieza una nueva vida con la ayuda de todo el mundo que está llamando y yo creo que no vas a tener ningún problema en poder sacar a ese niño ya no es un momento y te lo agradezco inmaculada triste sino es un momento para subir para subir y para compartirlo por ejemplo con la persona que te ha criado con tu abuela que creo que está en casa contigo en Málaga que sí está en Málaga que no está lejos de ti que hoy ha querido participar de este momento y compartirlo la persona que siempre estuvo a tu lado es purificación purificación y es tu abuela no sé si puedo hablar con ella si está ya Amanda con nosotros purificación y si quiere por supuesto salir en le estamos poniendo el retorno para que te pueda escuchar vengas aquí purificación María para ti quién es purificación quién es ella cuéntamelo mi abuela es mi vida es mi mi esperanza mi todo ella es la que me ha sacado delante para que cuando ha tenido que ha tenido que ir a algún lado y ella conmigo la que me ha apoyado en todo y para mí ella es todo ella es todo ella no ha sacado solamente a sus siete hijos delante ha sacado también a sus 18 nietos y a sus bisnietos Geray qué barbaridad ella es la madre de tu madre sí ella la ha pasado también muy mal ella ha sido una mujer maltratada se fue al pueblo era de aquí de Mala que se fue al pueblo cuando el más pequeño tenía ocho meses se fue porque me pegaba mucho y el marido que tenía puñalada en el corazón y todo y ella ha sufrido mucho mucho se fue a una casa que estaba toda derribada abajo y ella con con sus manos consiguió construir esa casa y sacar adelante a sus hijos y a sus nietos gracias por este beso gracias por esta abuela gracias gracias purificación buenos días soy Fernando yo no oigo nada purificación purificación me escuchas saludando a Fernando Fernando me oye buenos días mucho gusto de conocerte bueno ya te conozco por la televisión te pongo todos los días pero por fin ya me estás conociendo a mí purificación el placer es mío por conocerte a ti yo quisiera contar un poco de la historia de mi nieta pues por supuesto adelante cuando quieras mi nieta nació ya de pequeñita con con un mes con un mes pues ya empecemos a detectarle los las tumoraciones no lo oigo yo ahí no te preocupes yo si te oigo a ti yo te escucho a ti purificación yo te escucho bueno yo hablo pues tendría un mes más o menos mi niña era muy joven tenía 18 años no los tenía todavía y claro la niña pues vivía conmigo su madre también y personas que nacemos no sé se viene de herencia se viene de herencia así pasar yo creo que son una rama que llevamos yo lo pasamos más con mi marido he criado siete hijos más chiquitos me los llevé al pueblo con siete o ocho meses como mi niño este casi y claro era la casa una casa vieja todo caía agua por todo sitio y de poquito a poco pues lo saqué adelante metí a las niñas porque claro yo no podía hacer nada ni trabajar con mis niños no tenía para comprar los libros no tenía nada y metía a las niñas en un colegio en un puente genis de monjas que eran muy buenas por cierto se aportaban muy bien conmigo y ellas vinieron a mi casa y vieron cómo estaba malamente sin cuarto de baño sin nada toda la casa hecha abajo y entonces decían las mojas que cómo iban las niñas tan limpias y también yo también lo he pasado y lo estoy pasando tengo mi hija la madre que tiene cuatro niños más y ahora porque la ha salido en el campo la pobre le quitaron los papeles de una fogoneta que yo tenía yo mi pizza aquí en Málaga lo vendí se lo repartía porque no tenía para pagar ni el agua ni la luz nada nada y entonces mi niña pues se vino aquí a ver si aquí pues es que yo un pueblo pequeñito y y no tenía ayuda de nada ni para y aquí por lo menos pues dice su tía mira vete allí y a ver si por lo menos te dan las valideos te dan ayuda en algo entonces yo vengo cuando puedo cuando me traen porque yo no tengo medio tampoco yo cobro una pensión muy pequeña y a su madre el mes pasado yo no tengo ni un duro ni una peseta cogí y le di 200 euros de la mitad que cobraba para que no la metieran en el juzgado para que no le quitaran la casa a luego tengo un hijo que también está enfermo y está parado la criatura y debe dos préstamos y todo lo que pillo es para ellos yo no quiero nada Dios lo sabe que no quiero nada mi niña no está de harta ella ha estado desde pequeñita en todos los médicos que hay que decir que está que ella ha estado viene usted la llevan en caldo de allá cada año le hacen o cada seis meses le hacen su sus revisiones no le pueden poner ahora para enfermedad no le pueden poner contraste porque como está dando de mamá al niño por la verdad no le puede poner contraste le hacen sin contraste pero ella desde que nació no se ha dejado cuando no había resonancia en ningún sitio que estaba en Sevilla en una clínica en una clínica pues la llevábamos allí pidíamos dinero a los vecinos para poder costearnos el viaje y un día se nos moría se nos moría nosotros vimos allí todos los médicos las máquinas yo no sé lo que hicieron que la niña vaya que digamos que no su madre también la apoyaba lo que pasa es que ella no quiere estar allí porque entonces una carga más el otro día le quitaron tiene los niños en un colegio ahí en en Rute y tiene una fonetilla de la casa que vendí que se la le di yo para que la comprara de hace ya yo que sé de años para llevar los niños al colegio y entonces le quitaron los papeles porque no podía pagar el agua ni podía pagar nada nada y su madre está muma 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 y yo lo que cojo se lo tengo que dar a ellos porque no tengo nada yo aquí me prestan los vecinos cuando vengo para ellas le dejo algo lo que puedo porque a mí me da igual yo veo como un pedacito de panconacil que tengo bastante yo ya lo tengo todo hecho yo tengo una depresión muy grande tratamiento porque claro yo veo todo esto claro yo quisiera ayudarle a todo lo que pudiera pero mi pena es que no puedo me siento impotente muy impotente purificación porque yo he trabajado en el campo dígame purificación ya no puedes hacer más porque bastante ha hecho por eso está aquí tu niña para ayudaros mi vida por eso ya que mi niña no te ha dado de alta a los médicos escúchame purificación nunca nunca nos hemos dejado desde que tiene un mes purificación mira hoy es un día una mañana en la que yo quiero que cambie la vida de tu nieta y por tanto también la tuya una mañana una mañana para que no te sientas sola tampoco tú abuelita que eres muy grande que lo has dado todo por tu hijo y por tus nietos que sufres por ellas que sufres por ellos que gracias a ti y abuelas como tú y a tu generación yo estoy aquí mi generación está viva y se mantiene en muchos casos como en el de María gracias a ti gracias a ti yo lo que quiero regalarte es ilusión esperanza compañía porque hay una persona que os quiere ayudar por eso purificación eso es lo que yo quiero para ti eso es lo que yo quiero hola buenos días buenos días buenos días con quien hablo con Isabel hola Isabel Isabel te están escuchando purificación la abuela y María la nieta ¿de dónde nos llamas? nos llamo de Chipiona de Chipiona buen sitio ¿qué le quieres decir? pues le quiero decir que ánimo que la vida es muy larga pero muy corta y que se sale adelante de todas maneras eso es con fuerza y creyendo uno en sus posibilidades pero hace falta un impulso un empujón Isabel porque hay circunstancias en la vida que por mucha energía que tenga esta abuela a los males no llega nada claro eso es eso es ¿cómo les puedes ayudar? le voy a dar 100 euros muchas gracias amiga gracias Isabel muchas gracias besito María purificación hay una persona que os quiere ayudar vamos vamos hola buenos días hola buenos días hola hola amiga ¿cómo te llama? Virginia Virginia ¿por qué te llama tanto este caso tan adentro como para detener tu mañana y estar con María y con su abuela? cuéntame bueno porque la verdad que no sé me da mucha pena y la veo así muy fuerte luchando y digo bueno una ayudita se merece claro que sí se merecen todo lo bueno que les pase que ya está bien por cierto ¿tú estás trabajando? bueno sí tengo la suerte de trabajar ¿a qué te dedicas? soy azafata de vuelo ¿azafata de vuelo? sí ¿y ahora estás en esa semana en la que las azafatas tienen una pausa feliz? o te tienes que ir a... no, no, no esta semana la tengo libre ajá oye ¿y la que viene ¿sabes dónde vas a volar? eh bueno si lo digo es que me conoce mucha gente de aquí bueno a Japón ¿a Japón? bueno te conoce mucha gente en Japón seguramente pero aquí oye lo puedes decir también de aquí de donde tú trabajas ya me imagino ya me imagino Virginia oye pues muchas gracias mira esta mañana queremos volar queremos que los sueños de María y de purificación de una vez por todas vuelen y vuelen con fuerza gracias a la solidaridad de personas como tú Virginia ¿cómo lo puedes hacer? pues mira mañana tengo que bajar a Málaga y quería llevármela y la llevar a una una casa de audífono eso y a ver si el suyo tiene arreglo y a ver qué tal qué bien qué bien 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 a ver Virginia que me gusta qué lista es mi Virginia que vale para todo vale para todo la pata de vuelo y que hoy ha aterrizado para decir yo he escuchado que a esta chiquilla nunca mejor dicho tiene un problema para oír le hace falta un audífono hace ya 11 meses que no tienes audífono y lo vamos a intentar arreglar tú le vas a acompañar dices a sí bueno si me dais sus datos mañana la recojo y tomo junto bueno no hay problema oye y si es irreparable bueno intentaremos a ver con quién se puedo con quién puedo juntar quién puedo quién puedo convencer y entre todo seguramente ya buscaremos una solución qué bonito qué bien María mira tienes una una amiga muy viajada esa zafata de vuelo pero no se olvida de los suyos y en este caso tú eres la suya una amiga que se llama Virginia que va a bajar a Málaga y te va a acompañar al local adecuado para que tengas tu audífono ¿qué le quieres decir? porque seguro que la estás escuchando muchísimas gracias ¿me da la diversión? sí dime sí eso no hay problema dile tú María sigue sigue chiquilla que muchísimas gracias que gracias a ella voy a poder escuchar mejor a mi hijo fíjate qué bonito esa es la melodía que quiere escuchar el llanto y la risa de su bebé que está lleno de vida eso es lo que desea y nada tengo también una tienda de ropa de niños y tengo muchas cosillas que le pueden gustar así que aprovecharé también y se la llevaré qué bonito muchas gracias muchas gracias gracias Virginia un beso enorme un besito enorme gracias a vosotros hasta luego gracias por hacernos volar azafata gracias María sí mira quiero que sepas que hay para llenar el frigorífico y la despensa y el armario de ropa para muchas 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 semanas no te puedo decir la cantidad pero la vas a saber enseguida quiero que sepas que hay para ese audífono y que esta navidad va a ser especial que va a haber varias cartas de reyes que van a escribir amigas y amigos contigo para Geray que empieces a soñar de nuevo que hoy comienza el primer día del resto de tu vida y dentro de unas semanas me lo vas a contar es verdad Fernando aquella mañana me cambió la forma de enfocar mi vida lo vas a saber enseguida aunque ya sabes que no estás sola tienes a tu abuela tienes a tu madre aunque sea en la distancia de su trabajo y tienes muchos 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 amigos y amigas en toda Andalucía y hasta en Suiza y en el resto de España por supuesto hablamos en una semana purificación María Amanda un besito nos vamos a publicidad y seguimos compartiendo una grandísima mañana de martes en Tiena Reglox gracias familia gracias gracias seguimos adelante con Casa Arabonela gracias gracias Casa Arabonela por estar con nosotros 12 y 44 de aquí tengo que ir al oculista de verdad sí que cada día veo menos lo que tenéis que ver esta noche es 75 minutos premio Ondas sin techo se llama el programa de hoy hasta 5000 personas viven en la calle en Andalucía con Bea Díaz también estaremos a continuación en A Debate el programa que presenta Rafa Fernández se debe legalizar la prostitución todo vale para salir de la crisis son las dos preguntas que plantea Debate después de 75 minutos cuentan con Bea Díaz directora de 75 minutos con Ana García Lozano con la sexóloga Valerita So no me la pierdo Javier Aroca Jaime Bretón Charo Fernández Cota en fin a Debate esta noche 75 minutos a las 10 y después a Debate en Canal Sur no lo perdáis Casa Arabonela pero no pero no sigo yo claro bien y ahora lo que no quiero que os perdáis es la historia que tenemos hoy que recordar que recordar porque hay una solución que compartir en un programa que se llama Tiene Arreglo queremos siempre ver el arreglo por así decirlo lo que se consigue gracias a la solidaridad te hablo de María de 4 años y Natalia de 2 2 chiquillas que no se habían duchado nunca escúchame bien no se aseaban delante de la chimenea de la casa en un barreño porque en su casa además de faltar para comer faltaba una bomba de agua que pudiera llevar el agua desde el pozo hasta la casa poder calentarla y poder tener fuerza todo eso en la ducha todo eso era imposible y yo quiero que tú escuches el llamamiento de una madre joven de una luchadora que está centrada en sacar adelante a sus niños y que quiso decirte lo siguiente el pasado 27 de mayo en tiene arreglo el sitio donde estaba trabajando pues se quedó sin liquidez ninguna y entonces al que echan primero es al que está eventual ¿esta casa por cierto es puesta? no, esa casa no la cedió mi suegro antes de tener que pagar un alquiler porque si no tenemos apenas para comer menos para poder pagar un alquiler lo más importante es que tenga una bomba de presión hermoso porque no puedo poner un termo no puedo bañar mis niñas con agua caliente yo tengo que andar calentando el agua caliente en olla para poderla bañar en un barreño el invierno pasado se tiraron todo el invierno pasado de un gripe de una gripe siempre el médico ya este invierno me ha tenido que decir mamá cuántas aceitunitas tengo yo que coger para poder pagar los libros de mi cole es muy duro que una niña con cuatro años que todavía no tiene que lo cumple ahora a final de mes le pregunte que cuántas aceitunitas tiene que coger le quería dar 50 euros en principio durante cuatro meses pues para eso para la caliente caído de las niñas si adelante puedo pues seguiré ayudando muchísimas gracias María Luisa cuéntame paisana cómo puedes ayudar a María Dolores pues con 100 euros muchas gracias muchas gracias quiero que mi dinero vaya para la bomba de agua que tengan esas niñas agua para caliente cuando se levantan por la mañana antes de ir al colegio y voy a colaborar con 500 euros muchas gracias muchas gracias por cierto que he dicho antes 27 de mayo claro lo he dicho porque como mis santos se acercan es el 2 de octubre fue cuando te conté esto y cuando lo contó ella a mí también se me va la olla con frecuencia además pero quiero centrarme para que tú conozcas ahora la historia después qué pasó desde el 2 de octubre hasta ahora cómo se encuentra María Dolores cómo están las niñas qué pasó con la bomba de agua pueden ducharse al fin con Bea Romero se encuentra en Morón de la Frontera esta familia Bea me encanta tu sonrisa porque dice mucho de lo que estás viviendo muchas gracias Fernando así es porque a esta casa no solo ha llegado el agua sino que ha llegado la felicidad estamos fuera de la casa estamos en pleno campo donde vive María Dolores con sus niñas estamos aquí Fernando porque te voy a enseñar a la protagonista de esta solución que es la bomba de agua que ya está aquí este motor con su bidón y con toda la canalización esta bomba de agua que está aquí gracias a la solidaridad de todos los andaluces que han querido ayudar a esta familia hace que gracias a la bomba y a esta canalización Fernando que va por fuera de la casa pueda llegar por fin ese agua tan deseada para que se bañen María y Natalia esa rubia y esa morena de cuatro y dos añitos que se asustaban cuando veían el agua salir de la ducha en casa de su abuela porque no estaban acostumbradas porque no lo han vivido Fernando vamos a entrar en la casa porque quiero que veáis habéis visto la bomba que es la que trae el agua y quiero que veáis también como se han encargado los fontaneros solidarios todas las personas que han venido aquí a ayudar de canalizar ese agua con tuberías por toda la casa Fernando para que llegue aquí al cuarto de baño donde está María Dolores sonriente y feliz y atención como llega el agua caliente por favor maestra de ceremonias proceda a la conexión fíjate Fernando que maravilla agua y caliente caliente ya como dicen mis niñas Beatriz dice mamá ya tenemos agua calentita fíjate el humo Fernando hirviendo sale hirviendito gracias a este termo maravilloso que también ha donado uno de los andaluces solidarios que ha ayudado a María Dolores y a sus peques buenos días María Dolores está feliz muy buenas Fernando muy buenas soy Fernando María Dolores me arrelo mucho de compartir contigo lo que para la mayoría es un gesto natural normal abrir un grifo que salga agua agua caliente una ducha que funcione eso es lo normal pero en tu casa era imposible era un sin vivir era una angustia y por fin lo tenéis gracias a la solidaridad de tantas buenas personas que hay en Andalucía en el resto de España que se han volcado contigo y con tus niñas ¿qué les quieres decir? Fernando que muchísimas gracias muchísimas gracias a todos sobre todo mira a Manuel que me ha mandado la bomba a Mónica que me ha mandado el termo que tuvimos un problemazo con el termo ¿qué le pasó? porque nos robaron el camión ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? que venía desde Málaga el termo y nos robaron el camión donde venía el termo por favor pero es que se llevaron pues se llevaron toda la carga que tenía el camión y ella iba el termo pero mira ya está aquí madre mía ¿pero cómo lo recuperaste el termo? porque Mónica es muy inteligente me mandó la factura me mandó el ticket dice por si te pasa algo y tienes que reclamar y tuve que ir a reclamar a la tienda donde ella lo compró para poder poner otra vez el termo pero vamos en poquito estuvo aquí bueno me alegro estoy viendo a tus niñas a María a Natalia que son un amor son preciosas mira que linda y disfrutando ya de una vida más normalizada que a lo que aspiramos aquí en Tiena Relo a la normalidad sí, sí pero vamos tú no sabes la que montan cuando se va a bañar que ya tenemos el agua calentita y se ponen ellas y ya empiezan a quitarse la ropa corriendo a abrir el grifo a llenar el barreñito y a bañarse corriendo ella uy encantada de la vida además que se levantan por la mañana pidiendo bañarse y se acuestan por la noche pidiendo bañarse qué lindas son mira y te veo llenando bueno llenando no que está lleno que está lleno ahí el congelador el tanque congelador de congelados como tiene que ser y que no falten en esa casa no llenados de pescado Fernando claro pescado legumbres verduras de todo para hacer una fantástica menestra en fin oye qué ha sido lo que lo que tú has sentido en todas estas semanas en las que yo no he estado contigo y en las que me hubiese gustado compartir cada uno de los instantes cuéntamelo que he estado que he estado muy arropado muy arropado por las personas que me han mandado cosas pero aparte de haberme mandado las cosas que en sí es importante pero mucho arropamiento preguntarme mira Raquel de Motriz me llama casi todos los días y si no me llama está por el whatsapp niña ¿cómo estás hoy? ¿cómo os habéis levantado? ¿qué? ¿está tu marido ya trabajando? cuando no está trabajando el arropamiento ese es muchísimo y desde Puerto Serrano cuando me mandaron los materiales están todo el rato también pendientes Chari que es la mujer de Ángel me manda cada dos por tres whatsapp también niña ¿cómo estáis? ¿qué? ¿ya estáis disfrutando del agüita calentita o no? y con todo Luis de Sevilla también me hablamos cada dos por tres y van a venir a visitarnos Manuel de Ronda que era el profesor que no iba a traer los libros pues me asesoró y en vez de traerme los libros lo que me va a traer va a hacer una compra que es que el pobrecito chiquitín la han tenido mal y no han podido venir todavía pero vamos nos hablamos casi todos los días y viendo todo el armario de ropita que tienes para tus niñas con los modelos sin estrenar mucho bello Maritere de Córdoba Maritere de Córdoba nos han mandado también la cosita están a punto de llegar más ropa y también Raquel de Motriz también nos mandó ropita o sea que la ayuda sigue la ayuda sigue en el tiempo que no se ha quedado hoy la cosa sí, sí, sí estamos en ello y la amistad y la amistad que tú has conseguido María Dolores de tantas personas eso es muchísimo eso es muchísimo es casi casi que más que los materiales que he conseguido es muchísimo además que muchas gracias por decirlo eso me encanta que lo digas María Dolores la parte humana que es que estoy más ropa más ropa yo tener un problema y poder llamar a alguien y decirle mira que me pasa esto y que tenga alguien que hombre que tengo mi familia que me escucha por supuesto pero también tener otras personas que no son de mi familia que se preocupan por mí muchísimo tu nueva familia la de tiene arreglo sí, sí, sí son mi familia además que congenia con la mayoría como si fuésemos conocidas de toda la vida o sea que tú repetirías en un momento dado a aquellas personas que tienen dudas y que no se atreven tú que les dices por supuesto que llamen que llamen y que llamen que hay muchísimas personas buenas que hay muchísimas muchas personas que quieren ayuda muchísimas así es gracias por decirlo gracias amiga te mando un beso enorme aquí te mando un beso aquí hay otra que posiblemente cuando esté ahora que está mi marido trabajando puedo ayudar también en lo que sea pues también voy a ayudar qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bien muy bien claro ese es el lenguaje de la solidaridad que es simétrico que va y fluye en un sentido en otro y que no cesa esa es la gran cadena de favores de Tiena Arreglo Fernando una cosita quería darle las gracias ante todo a Canarzú a Tiena Arreglo a Bea por haber venido que es maravillosa por venir porque anda anda a Bea por estar aquí a Rafa que está detrás de la cámara un abracito Rafa que Rafa está detrás de la cámara no quiere salir Rafa no quiere salir pero está de servicio a Tocanarzú y a vosotros a ti Rafa y Fernando por haberme prestado esta ayuda porque sin ustedes no hubiese enterado nadie gracias a ti a mi hermana que las quiero con locura que ella ha hecho que tenga mi agüita caliente que ha llamado ella fue la que llamó y hizo que fue quien nos llamó eso es eso es y nada a mi suegra que nos ayuda también en todo lo que puede a mi cuña que también la pobre nos ha hecho una manita y mi madre que bonita la cara de felicidad que tiene esta mujer que bonita eres gracias por compartirlo por ser tan agradecida te mereces lo mejor gracias mami por esa fuerza por esa fuerza mira en nombre en nombre de todo el equipo te mando este beso con toda nuestra mejor energía también para ti Bea y para tus niñas Natalia y María gracias familia por abrir las puertas de vuestro hogar gracias sabéis una cosa hemos aplaudido y hemos pedido el aplauso hace unos instantes para para una bomba de agua si no y habrá quien dirá que horror en ese programa aplauden una bomba de agua por favor que horror y claro y lo dicen y lo escriben claro y yo le digo pues estupendo nos pones a parir estupendo no sé como tú tiras a tu casa no lo sé te sentirás muy realizado pero yo te voy a decir una cosa yo hoy me voy a mi casa satisfecho de humildemente haber contribuido a que alguien tenga una mía jamás de calidad de vida que eso también es servicio público eso también es la televisión pública y sabes una cosa en eso tío no me ganas en esa felicidad que va en esa felicidad de goleada amigo de goleada ¿sabes por qué? porque cuento con Casa Rabonela porque cuento con este equipazo de expertos colaboradores que están aquí por su generosidad ¿sabes por qué? porque Andalucía y el resto de España laten con nosotros cada mañana yo entiendo que eso puede causar envidia claro claro pero no te puedes imaginar lo gratificante que es el periodismo cuando se ayuda a ayudar y cuando yo recibo esa ayuda y consigo poder llevarle un poquito de luz y de esperanza a quien más lo necesita pues ¿qué quieres que te diga? en ese momento soy el tío más feliz de la tierra lo siento que amo lo siento lo siento amigo bien la una menos dos minutos la una menos dos minutos yo quiero hablaros hoy de un reto de un reto en fin que como todo merece la pena lo que pasa es que en este en este día yo me levanto por un chiquillo de ocho años que se llama Jared que tiene parálisis cerebral y que él le pregunta a su madre cada día porque él no es como los demás como los demás niños porque él no corre como los demás niños porque él no escribe como los demás niños un muchacho inteligente que se da cuenta de sus circunstancias y que quiere quiere correr y quiere coger el lápiz como los demás chiquillos Jared escribe con dificultad con el lápiz tiene ocho años escribe con dificultad él no quiere hacerlo con el ordenador con las teclas eso vendrá después él quiere hacerlo como los demás niños con un lápiz en la mano eso es lo que eso es lo que él desea Jared sufre parálisis cerebral porque nació con el cordón umbilical liado en el cuello y claro pues eso le provocó la enfermedad que ahora padece pero ni mucho menos él se arredra que va es de los valientes de los que nos gusta ¿verdad? de estos chiquillos que tiran hacia adelante y le dicen a su madre yo no quiero que tú sufras yo voy a por todas en mi vida pero necesita ayuda necesita ayuda para no perder el equilibrio cuando anda para correr como los demás niños y que las piernas no se líen y se caiga al suelo el reto son las terapias porque mira si invertimos hoy en solidaridad por Jared por esta causa maravillosa de un niño de ocho años que quiere andar y correr y coger el lápiz sin perder el equilibrio si contribuimos a esta causa estupenda le vamos a dar muchísima calidad de vida a un niño de ocho años que hoy pide tu ayuda que pide mi ayuda aquí tenéis las imágenes esta es su vida ahí está su madre Patricia ayudándole ayudándole cada día para que él pueda andar con mayor capacidad y sin perder el equilibrio pero su madre no es terapeuta no necesita la ayuda de una persona profesional que pueda conseguir Germán Navas que este chiquillo mejore mejore mucho hasta que punto las terapias serán buenas para Jared bueno de entrada no son buenas son necesarias hay que diferenciar entre cuando algo va a mejorar una situación o cuando algo es necesario para que la situación como mínimo permanezca estable en el caso de Jared pues que es una parálisis cerebral en el momento del parto da igual la etiología el problema es lo que tenemos ahora pues son necesarias para uno favorecer la autonomía es decir que él cada vez sea más autónomo y pueda valerse por sí mismo sin necesidad de ayuda de todas formas por las imágenes que estamos viendo él está bastante bien o sea está muy bien dentro de sus limitaciones pero está muy bien pero tenemos que seguir luchando porque cada vez más tiene que mejorar más el tema de la parálisis radial de la manita ¿no? y de los pies que necesita una prótesis como él dice Robocop ¿no? se llama Robocop se dice así él así mismo se llama Robocop o sea más arte no se puede tener bueno pues esas terapias fundamentales para que mejore su calidad de vida tienen un precio son 3.500 euros ese es el reto de hoy es un dineral pero el resultado como siempre te digo no tiene precio y por eso hoy yo me he levantado y tú lo acabas de conocer no le demos la espalda a Jared estemos por este chiquillo de 8 años y por su madre Patricia que nos oigan fuertes me queda poco menos de una hora y yo creo que tú y yo con la ayuda de todos lo podemos conseguir que nos oigan con esa esperanza está con Manuel Carcelén Patricia Rodríguez que es la mamá de Jared Manuel Marero mucho de saludarte buenos días igualmente Fernando muy buenos días a todos aquí nos encontramos en una barriada que está justo en plena bahía de Cádiz esta mañana cuando hemos llegado tempranito aquí a Cádiz y hemos estado desayunando incluso hemos visto al cuponero de aquí de la barriada todo el mundo coincidía en lo mismo Fernando en el carisma en el cariño que transmite este niño de 8 añitos Jared y en cómo ellos y todos los vecinos ven a diario pues como este niño desde que nació ha ido superándose poquito a poco y ha querido luchar pues por la vida y por seguir hacia adelante para contarnos esa lucha cómo es y qué y cómo necesita ese niño todo lo que tú estás pidiendo pues está aquí sentada su mamá quién si no mejor vamos a darle fuerza gracias Manuel buenos días Manuel buenos días Fernando Patricia me alegro mucho de saludarte estaba deseando de conocerte quiero que lo sepas quiero que te sientas dentro de lo difícil que es salir al mundo a decirle que necesitas ayuda que te sientas cómoda porque estás entre amigos entre personas que quieren ayudarte y quieren ayudar a Jared ¿cómo se encuentra el niño? el niño dentro de lo que cabe pues está un poco ya lo había visto en las imágenes él necesita ayuda para sus aparatos para colocárselo incluso para vestirse la gente a lo mejor lo ve y dice pues no mira no necesita tanta ayuda como como otro niño que pueda tener esa enfermedad pero realmente sí la necesita porque es que hasta para subirse el pantalón le tengo que ayudar yo y yo lo que no quiero es eso es que yo no voy a durarle toda la vida y yo quiero que él se suba el pantalón solo que él pueda poner sus aparatos solo o los zapatos es que incluso la coge la cuchara que todo el mundo piensa es fácil coger una cuchara él no sabe él la tuerce cuando va a metérselo en la boca y es lo que yo quiero que yo no no tenga que estar él con 40 años y yo tener que darle la comida con una cuchara que lo pueda hacer él es que es duro pensar que que no puedo darle todo lo que necesita que no puedo perdón que no puedo es que es duro de pensarlo porque veo tengo una sobrina y la veo a ella que ella sí es más pequeña que Jare y si hace las cosas ella por sí sola y veo muchas veces a mi niño que aunque lo dejo y para que sea se pueda hacer él valer por sí mismo porque como yo le digo no le voy a durar toda la vida pero a veces le cuesta trabajo y lo que más me lo que más me mata es cuando muchas veces me dice es que soy tonto eso me mata me mata o cuando me pregunta que por qué que por qué él no puede ser igual que los demás que por qué a él le tiene que estar pasando eso cuando le pinchan tocinas o lleva los aparatos que por qué él es así y no es como los demás y eso sí me mata mucho me me duele ¿no? el que tenga que contarme eso ¿y tú qué le respondes Patricia? que no todo el mundo es igual que no sé que cada uno puede hacerlo que cada uno puede hacer cosas y otros no pueden hacer yo muchas veces le digo que yo no sé nadar o que no sé montar en bicicleta y que por eso no soy tonta que él no puede ahora pues que ya lo va a hacer pero que no se preocupe pero claro ve a los demás amigos de su clase los ve correr él se queda quieto en el patio si corre se le traban las piernas muchas veces se ha caído en el colegio viene con morado con los brazos desollados porque el patio tampoco es que esté perfecto para él bueno ni para él ni para ningún niño y me eso es que es lo que más me coraje me da cuando me dice ¿por qué mamá? ¿por qué soy distinto a los demás? Dios mío pero también para ti es diferente en el mejor sentido para ti ¿por qué es distinto tu niño? la verdad es que para mí es distinto porque no he podido tener dentro de yo sé que hay muchos niños en el mundo y yo siempre le digo que a mí me va a tocar mejor él es cariñoso siempre me anima cuando me ve de caer me anima mamá no llore mamá de verdad no te quiero ver triste si yo te quiero mucho hay una frase de él que me hace mucha gracia que cada vez que le digo que yo lo quiero mucho él siempre me dice que él me quiere más porque él me ha parido que él te ha parido él me ha parido a mí yo no no era porque él es verdad es que en vez de muchos días en vez de darle yo ánimo a él él me lo da a mí y me levanta el ánimo y por las mañanas siempre no hay una mañana que no se levante diciéndome buenos días con alegría y es lo que a mí me ayuda a pasar el día esa frase porque digo si él se levanta con ese ánimo con esas ganas de querer seguir viviendo porque no voy a hacerlo yo si estoy bien y él no ay Dios perdón es que a veces pensar en todas las cosas que me dice yo estaría aquí llorando y no estaría pararía mañana por la tarde y claro tampoco es plan es plan de lo que tú quieras porque yo lo que te insisto es que te desahogues como te apetezca y como te pide el corazón pero fíjate yo cuando veo a tu niño a Yaret de 8 años que sufre parálisis cerebral y después de dos meses larguillo a quien tiene arreglo en mi caso y que he conocido otras situaciones y otros niños con un problema como el que tiene tu hijo me encuentro efectivamente que es distinto entre otras cosas por sus grandes capacidades porque tiene muchas muchas capacidades y posiblemente tiene más capacidades que otros niños que no sufren a lo mejor la falta de movilidad que él tiene pero que no valoran lo mucho que él si posee porque tu niño tiene la capacidad del cariño tiene la capacidad de la inteligencia tiene la capacidad de tirar hacia adelante tiene la capacidad de la valentía tiene la capacidad del humor que es un cachondo por cierto porque él se dice a él robocop es decir que de alguna manera él siempre rebaja lo que los demás puede parecer madre mía que claro que gravedad él lo rebaja a su edad de niño lo simplifica e incluso se ríe de esa circunstancia él se ríe porque él lleva aparatos por la noche para las piernas lleva otro en la mano para correrle la posición de la mano entonces yo siempre le pregunto digo ¿a quién te parece? y él me dice a robocop porque con los de por la noche él no puede andar bien por la mañana tengo que cambiárselo tengo que cambiarle los de la mano el de la mano y el de las piernas y siempre me dice y ahora soy un transforme y le pregunto y bueno ¿qué te falta? pues mamá me falta un casco cosas como esa que yo veo que él le quita importancia de niño claro él le quita importancia a todo incluso el día que le puse gafas le puse las gafas y él lo vio como tan normal como vale pues tengo que ponerme esto pues me lo pongo pues ya estoy acostumbrado me duele mucho también cuando voy a ponerle las tocinas en las piernas lo pasa fatal ¿por qué? ¿qué le ocurre? pero fatal él tiene los músculos interior de las piernas para que para poder entendernos los tiene más cortos que los exteriores entonces anda con el pie equino y no apoya todo el pie toda la planta del pie no la apoya en el suelo y anda con la punta del pie entonces cuando cada seis meses le ponen esas tocinas que son tocinas fotolínicas y él puede estirar le ablanda el músculo y él puede ya sentar el pie en el suelo entonces hay dos días al año que lo pasa fatal y eso dos días pero fatal de llorar de tener que ponerle de hace pan para desrelajarlo para que se quede medio dormido y poder picharlo bien de la que puede liar de lo que le duele esos son los dos días del año que él y yo pero lo pasamos ya ya por el resto las imágenes no sé si las habéis visto pero es un niño que la estamos viendo Patricia estamos viendo a tu chiquillo es un niño alegre es cariñoso claro estamos disfrutando de las sensaciones que compartís yo quiero preguntarte cuál es el sueño de Yared de ocho años mi niño quiere ser es muy gracioso mi niño quiere ser piloto de aviones y cocinero ¿y eso? porque él dice que porque él dice que si va de un lado a otro en avión tendrá que comer está bien pensado claro claro él dice mamá mientras que el avión llega pues yo me hago mi comida claro efectivamente y yo digo pues muy bien hijo chiquillo precavido claro sí de verdad que lo piensa todo él no va a un sitio sin tenerlo todo muy muy seguro por lo que le pueda pasar y últimamente para ella me ha pedido que quiere un juego de hacer galletas un juego de hacer galletas porque quiere sí para hacer galletas ajá porque lo que quiere es eso le encanta un delantal y siempre está preguntando ¿y eso cómo se hace? sí después a la hora de la verdad te dice ay hazlo tú ¿sabes? pero él pone de momento pone el empeño al principio pone el empeño qué lindo y yo claro la verdad es que sí yo estoy convencido que él va a ser lo que desee tiene ocho años yo quiero y lucha por su vida y por su felicidad que por cierto su felicidad se refleja en el rostro de su madre porque yo entiendo Patricia que tú a lo largo del día delante de él procuras no venirte abajo en ningún segundo ninguno además cuando me vengo abajo intento estar sola o meterme en el cuarto baño o en la habitación pero que él no me vea porque yo sí he llegado a estar sola con él y él preguntarme a lo mejor me ha visto llorando y me preguntarme si es por él por su enfermedad por las cosas que él tiene y aunque le digo que no claro él es listo él sabe que sí es por eso y se pone a llorar conmigo y siempre me dice que yo tengo la culpa soy un mal hijo ojalá no tuviera esta enfermedad y eso sí me parte el corazón Angelito pues sí no sí sí me parte el corazón cuando cuando me dice eso que ojalá no tuvieras enfermedad porque todo es culpa suya y claro no no es culpa suya nació así porque tenía que ser y ya está lo que me digo digo es una prueba que necesitaba y punto y no no le he hecho la culpa a nadie aunque para mí haya sido una negligencia médica pero como no hay manera de demostrarlo ni nada porque lo que te dicen es que tiene parálisis cerebral y que puede ser en torno al antes o durante o después del parto pues ellos se limpian las manos con eso cuando sabían que venía con una huerta de cordón en el cuello y que en el parto se estaba asfixiando de hecho nació el azul mi madre cuando estábamos cuando me sacaron del 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 puerperio como se llame mi madre me dijo que has tenido le dije que he tenido un pitufo porque estaba azul de hecho el niño no lloró hizo el ruido de un gato y pero ellos se limpian las manos mi como la gente denuncia lo haz algo yo voy por los partes médicos de mi hijo de nacimiento y no están han desaparecido no te lo encuentran en el hospital pero como yo algunas madres que estamos aquí de ir a la fisioterapia al hospital al mismo médico que hemos hablado es que ninguno se encuentra y no son del mismo año son de distintos años y es yo no puedo echarle la culpa a nadie mi niño hace así bueno pues es mío que voy a hacerle y además yo soy de la que digo que no lo cambio por ninguno yo sé que la madre dice yo no cambiaría mi niño por ninguno pero es que yo mi hijo con la enfermedad que tiene y con la dificultad que tiene yo sí no lo cambio por ninguno porque yo sé que no voy a tener otro como él Patricia ni él te va a cambiar nunca por ninguna porque el amor que tú le das eso para él es un medicamento que no tiene precio ninguno vamos es lo más importante para él y eso es lo que va a recordar siempre por cierto Patricia yo te he preguntado por los sueños de tu niño y los tuyos ¿cuáles son? los míos que él pueda algún día valerse por él mismo sin necesidad de que alguien le ayude en nada en nada ni para ponerse un botón ni para subirse un pantalón ni siquiera para que pueda coger una cuchara de verdad yo el día que yo pueda levantarme y que él se levante y sepa ponerse un cordón o un botón ese día mi sueño se habrá hecho realidad ese día él va todavía más allá Patricia él quiere ser el dueño de su destino de su ruta por eso quiere ser piloto de vuelo para ser el que manda en el viaje en el avión en el avión de sus sueños que tienen que ver con los tuyos absolutamente que es andar correr sin perder el equilibrio porque él en su caso y ahí es donde yo me aferro a la solución y no al problema sí que es capaz de caminar como estáis viendo lo que ocurre es que pierde el equilibrio y sí que será capaz de demostrarte que puede hacer galletitas con el juguete que ha pedido para Reyes o de cocinar en el futuro lo que él desee pero necesita terapia porque los médicos en ese sentido ¿qué te han dicho? que hombre con la toxina el médico sí me dice que necesita mucha rehabilitación para que eso surja efecto solo que a día de hoy yo lo que le puedo dar son 45 minutos de fisioterapia una vez a la semana él va a a un centro que se llama DACA que es para daño cerebral pero claro el programa de niños es por la tarde y hay 15 niños y muy pocos muy pocos muy pocas horas donde los profesionales puedan ayudar a estos niños porque por la mañana está el programa de adultos entonces lo ve el fisioterapeuta lo ve 45 minutos en todas las semanas no logra yo le pongo las toxinas y si aunque es una mejora para él no es toda la mejora que se podría lograr si él fuera más a fisioterapia claro vamos a preguntarle a Germán nada si te parece que es fisioterapeuta la intensidad de la terapia claro porque tú nos dices que son 45 minutos pero ¿qué se necesita para que Jared mejore te decía yo antes desde luego no retroceda al camino que ya han dado pero yo insisto en que mejore Germán en que logre no perder el equilibrio a la hora de caminar es fundamental la terapia como bien dice ¿pero diaria? hombre por supuesto y máxime en el caso que está diciendo Patricia después de la infiltración del boto de la toxina botulínica la toxina botulínica para entendernos lo que hace es el músculo que está muy duro muy espástico que es la palabra lo relaja y así conseguimos poder manipularlo y movilizarlo mejor que tenga flexibilidad efectivamente es necesario poner esa toxina pero a la vez es necesario manipularlo y movilizarlo para que consiga la amplitud de movimiento en manos de un experto de un fisioterapeuta pero yo quería con tu permiso hacer una reflexión yo veo todos los días en la consulta que tenemos pues vemos a muchos pacientes algunos como Yare otros en mejor estado otros en peor estado en fin y al cabo son todos pacientes con patología neurodegenerativa o con patología neurológica yo solamente te quiero decir una cosa el niño está muy bien el niño va a mejorar mucho estamos aquí para conseguir que le den más fisioterapia más terapia pero también recalco siempre una cosa Patricia yo con todo el cariño del mundo te lo traslado ¿vale? tengo la documentación que tú nos has dicho cuando el niño se cae tú que le dices al niño Patricia que se levante que se levante ¿vale? sí porque es que no voy a durarle toda la vida entonces si yo lo ayudo siempre a levantarse yo no sé si el día de mañana cuando él se caiga va a haber alguien que lo levante me parece me parece fantástico pues ¿sabes lo que yo le digo a Patricia? que te levantes tú también porque tú eres el apoyo y el primer fisioterapeuta y el primer terapeuta que tiene tu hijo ¿vale? vale gracias que sepas Patricia desde el cariño que es la única vez que él he dejado a Germán Nava regañarle a alguien un poquito no, no, no no es una regañina ni mucho menos es broma animarla porque realmente el fondo de la cuestión es que tú eres el principal apoyo y la principal terapeuta de tu hijo yo estoy de acuerdo contigo Germán lo que ocurre lo que ocurre es que Patricia lleva mucho pasado lleva mucho pasado y aquí está delante de adultos y delante de padres y delante de madres y quiere desahogarse y ya nos ha dicho ella que no le es fácil ni cómo lo va a ser para mí es sencillo estar aquí y hablar con ella hasta cierto punto pero ponerme en sus zapatos se me hace imposible nos ha dicho que delante del chaval pues que procura hacer de tripas corazón y al buen tiempo o al mal tiempo buena cara y como queramos decirlo utilizando todo el refranero pero no es sencillo aun así yo estoy también con Germán en su estímulo y en su necesidad de que te vengas arriba y enseguida también nuestros amigos psicólogos podrán ayudarte pero antes de nada una y veinte yo me he levantado como vosotros equipo de colaboradores por Jared ocho años necesitamos tres mil quinientos euros dice Germán Navas que la terapia diaria intensiva es fundamental y que va a mejorar mucho pero dispongo de cuarenta minutos esa es la verdad ahí tenéis los números de teléfono que pueden hacer posible que la calidad de este niño inteligente valiente ilusionado mejore 951 0391114 quiere ser piloto y cocinero es muy listo para que no le falte comida durante el viaje 951 039118 quiere decir que él manda en su vida eso es lo que él quiere con ocho años es muy maduro quiere ser autónomo independiente para que su madre tenga la tranquilidad con los años que sepa que sepa su madre ya no me hace falta para caminar aunque nunca voy a olvidar tu ayuda más que nada para que tú estés tranquila mami ese es el mensaje que te lanza un niño de ocho años y yo quiero decirle y preguntarte a ti Patricia si tú vieras imagínate por un momento a todas las madres y a todos los padres que hasta ahora te están escuchando los tienes delante ¿qué les quieres decir? que me gustaría de verdad por un día estar en la situación en que están ellos cuando ven a sus hijos que pueden hacer cualquier cosa y lo hacen por ellos ¿no? a mí me gustaría estar muchas veces en esa situación que mi hijo salga un solo día del cuarto de baño sin que me tenga que decir mamá súbeme los calzoncillos súbeme el pantalón porque yo no puedo una vez solo una a mí me encantaría eso y que es una tontería pero a mí me gustaría o que él saliera por la mañana antes de ir al colegio y si yo no sé ponerse la camisa o un zapato sin la necesidad de que yo tenga que ponerle primero el aparato en la pierna para luego ponerle la bota me gustaría estar en esa situación en la situación de que yo no tenga que estar explicándole a cada rato porque él no puede hacer las cosas o porque tiene la enfermedad que tiene eso es lo que me gustaría ¿tú crees que lo conseguirá Patricia? yo espero que algún día sí lo pueda conseguir él sí se lo cree él sí él sí eso es lo importante de verdad si él se lo cree créetelo también tú yo sí sé que él tiene mucha fuerza de voluntad porque como le estaba diciendo antes a Manuel él empezó a andar cuando mi sobrina que es más pequeña andó y empezó a hablar cuando mi sobrina habló y siempre él él siempre me ha dicho que si la prima puede yo también y entonces él ve reflejado en su prima como que él tiene que ser mejor y él tiene que ser siempre el primero y hacer lo mejor que ella y es algo que me alegra pero sí sí es verdad que él se da cuenta de que hay ciertas cosas que no puede hacerlas y es cuando empieza a cabrearse cuando empieza a llamarse tonto y cuando empieza a decirse todo pero mira no las puede hacer de momento yo estoy convencido que con la ayuda de todos hoy se va a conseguir que tenga la pista de aterrizaje o la lanzadera para el piloto de ocho años y es la terapia y ese es nuestro reto conseguir el dinero el presupuesto para que él tenga lo que necesita tú qué le quieres decir este mediodía a tu chiquillo a mi niño que gente que es buena y que se da cuenta del problema que tiene y que ha querido ayudarlo que se da cuenta de que de que él es un gran niño porque lo es y que se da cuenta de lo cariñoso y de lo que necesita y que la gente lo ha ayudado porque sé que él es muy agradecido muy muy agradecido además a un niño que se le coge muy rápido cariño porque siempre tú vas y le dices me das un beso aunque no te conozca él se acerca y te abraza y se te cuelga del cuello y yo quiero que veas que no que el mundo en el que estamos viviendo dentro de todo lo todo lo malo que hay que siempre hay gente buena que siempre hay gente que lo va a ayudar claro que la hay claro que la hay préstame a tu chiquillo un rato más ¿vale mami? solo un ratito es un poco de todo Jared y lo hacemos nuestro porque creemos en él y porque estoy convencido de que hay muchísima gente ahora mismo a esta hora de la tarde en Andalucía y en el resto de España y de Europa que creen en él y creen en su futuro que creen en Jared y creen en ti mami porque sabes una cosa Patricia hay una persona que te quiere ayudar claro claro que la hay vamos hola buenos días hola buenos días hola hola amiga ¿cómo te llamas? anónima esperanza si no te importa ¿vale? sí gracias esperanza ¿de dónde los llamas? de Málaga de Málaga te está escuchando Patricia que es la mamá de Jared que está un poquito venida abajo ahora mismo también emocionada también emocionada por el momento que supone y porque necesitamos mucho para ayudar a Jared ¿cómo lo puedes hacer? pues yo le quiero dar mucho ánimo porque yo también tengo un niño que tiene nueve años ajá y me no quisiera que a mi niño le faltara algo y no hubiera nadie que me ayudara ¿tú a qué te dedicas? soy camarera camarera ¿y se puede saber el bar o el restaurante? no vale estupendo pues en cualquier caso la camarera para mi la mejor del mundo está ahora mismo aquí en tiene arreglo la más solidaria muchas gracias gracias a ti por tu sensibilidad ¿cómo le puedes ayudar? pues yo le quiero donar 200 euros muchas gracias muchas gracias bien a la 1 y 26 minutos de la tarde vuelve a decirlo Fernando un día más los que menos tienen los que siempre están camarera no le sobra 200 euros que es un pico aquí está para una madre la que acaba de conocer pero claro la sensibilidad de ser madre de un niño de casi la misma edad le lleva a empatizar y le lleva a verse en esta situación y no quiere que tú sufras Patricia todo lo contrario ¿vale? un beso y mucho ánimo muchas gracias de nada que verás cómo lo vas a conseguir que tu hijo va a salir adelante y va va a ser un niño normal y corriente muchas gracias de verdad en serio porque de nada sé cómo está ahora la vida pero los que menos tenemos son los que no tenemos que ayudar pues sí claro que sí y las madres nos entendemos mucho la maternidad es un acto de coraje lo digo siempre un acto de coraje aquí tenemos un doble ejemplo Esperanza un beso gracias gracias por estar ahí gracias amiga Patricia dime Fernando vente conmigo arriba mami vente conmigo sonríeme que lo vamos a conseguir ¿vale? vamos allá es que es difícil ¿sabes? saber la situación que está la gente ahora y que llame a una persona como ella para ayudarte pues esa es la realidad que cada día compartimos en Tiene Arreglo la de las personas humildes que entienden el lenguaje igualitario de la solidaridad porque han pasado por unas circunstancias parecidas sobre todo en lo económico y que están aquí por ti créete lo que es verdad te está pasando aquí también hoy Patricia pero nos queda media hora nos queda media hora también te lo digo también te lo digo nos queda un poquito más un poquito más vamos allá ayudarme a ayudar ayudarme a decirle a Patricia que hay una persona que le quiere ayudar eso eso buenos días ¿cómo te llamas? pensaba que le iba a llamar a nadie hola buenos días hola hola amiga ¿cómo te llamas? Dunia Dunia ¿de dónde nos llamas? de Orgiva Granada de Orgiva de la Alpujarra de Granada vaya muchas gracias vaya ¿eres muy jovencita? 27 años 27 años muy jovencita ya lo creo ¿eres madre? sí de neguismo de 3 años de 3 añitos tiene tu niña ¿cómo se llama? Adam y Omar es que soy árabe de origen ajá ajá Adam y Omar ¿y cómo se encuentran tus niños? pues muy bien hoy en el cole pero muy bien estupendo ¿y tú cómo estás? pues bien hoy como estoy malita pues estoy viendo tu programa cosa que me hace llorar cada vez que lo veo bueno que sea de emoción que sea de esperanza porque al final como siempre decimos nos aferramos a la solución no al problema ojalá podiéramos ayudarte más claro que sí es mucho que estés con nosotros ya te lo digo ¿qué te pasa por cierto? ¿por qué estás mala? no me entro un vértigo pero es de los cervicales ya eso es muy desagradable ¿estás sola? sí ¿pero tienes pareja? soy madre soltera eres madre soltera bueno por eso quiero animar a Patricia Dunia escuchame un segundito solo un segundo que estamos por ti que si te hace falta algo de ti en arreglo que ya sabes dónde estamos ¿vale? muchas gracias muchas gracias a ti háble háble a Patricia Patricia quería darle mucho ánimo y que que también aproveche los ánimos que le dé el hijo porque ha demostrado que tiene un niño que es muy cariñoso y eso nos agrada a todas las madres y no tiene que llorar delante de él al revés se tiene que contagiar de su energía yo a lo pudiera yo hacer algo más y por cierto que yo voy mucho por Cádiz si me des su teléfono hay una besita que tengo prevista con mis niños a besitar unos helicópteros me gustaría llevarlo conmigo bueno y a ti también un fin de semana que puedas ir que bien dale gracias y pues voy a aportar con lo que puedo porque yo también estoy en el paro pero por lo menos intento trabajar y salir de la situación también en el paro por 100 euros muchas gracias muchas gracias hola buenos días si buenos días como te llamas Trini Trini donde te encuentras Trini pues en Guadiaro en la provincia de Cádiz correcto muy buen sitio gracias por estar con nosotros Trini sobre todo por hablarle a Patricia que necesita mucho apoyo si si yo se lo doy yo se lo doy que tenga mucha interesa y que luche mucho por ese hijo que yo tengo 5 5 he luchado mucho por ellos de que edades tienen tus niños bueno de todas de todas desde 40 hasta desde los 40 años hasta los 22 o sea que están ya interesados si vale vale no tú vamos me parece a mi que no te ha faltado ni un minutillo libre toda bien entregada porque con 5 a mi se me hace un mundo con 2 imagínate con 5 si bueno y los nietos también ¿cuantos tienes? 3 3 3 nietos y también te toca a ti bueno hasta que han tenido edad de escuela pues también he luchado con ellos bastante gracias por decirlo amiga gracias por decirlo ¿eres pensionista? pues yo no mi marido tu marido que tampoco sobra en casa es lo que te digo a referir no sobra tampoco no porque colaboran también los hijos gracias doblemente Trini gracias por estar ahí además ¿cómo puedes ayudar a Patricia? pues le voy a ayudar con 100 euros durante 3 meses muy bien muchas gracias muchas gracias gracias amiga vale y un beso y que no llores que de todo se sale en esta vida muchas gracias venga gracias un beso gracias Trini otro para usted ya hablo contigo no te preocupes que eso es lo más fácil después del programa os ponéis de acuerdo a través de nuestro equipazo y lo difícil es que tú estés aquí esta mañana por alguien a quien acabas de conocer eso sí que es difícil por lo menos para mí a mí me lo parece pero tenemos un reto 1 y 33 son 3.500 euros ya un poquito menos pero queda mucho queda mucho para conseguir que Jared de 8 años no se caiga al caminar no pierda el equilibrio para que pueda coger el lápiz con seguridad como él desea y escribir como sus compañeros es un niño muy inteligente que tiene muchos sueños sufre parálisis cerebral pero con la ayuda de su madre nunca le ha faltado para seguir seguir creciendo con voluntad con valentía con amor lo que ocurre es que le falta ayuda para la terapia y la terapia nos ha dicho Germán Navas que tiene que ser intensiva haced lo posible haced posible el sueño de Jared de 8 años y de su madre aliviar su angustia la de Patricia 951-039-114 como siempre te digo podría ser mi hijo podría ser tu nieto 951-039-118 tiene arreglos son historias de vida que le pueden pasar a cualquiera si tú fueses Patricia ¿qué te gustaría escuchar ahora mismo? además de a tu niño la llamada de alguien que quiera ayudarte ¿y qué te gustaría decirle a tu hijo? se va a solucionar tu sueño piloto cocinero va a ser todavía más posible queremos que ese niño no escuche esto el silencio no silencio no necesitamos tu llamada necesitamos la melodía del teléfono el sonido de la solidaridad para decirle a Patricia y a alguien que te quiere ¡ayuda! eso es eso es vamos hola buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días mi nombre es Milagro Milagro me encanta tu nombre ¿de dónde nos llaman Milagro? te llamo desde Cádiz desde Cádiz gracias por estar aquí Milagro gracias a ustedes ¿qué edad tienes? tengo 27 27 me encanta que la juventud comprometida esté una mañana más aquí en Tiene Arreglo ¿tú trabajas? sí estoy trabajando ¿a qué te dedicas? pues casualmente me dedico a cuidar personas con discapacidad como tiene el hijo de Patricia como Yared y tú sabes de las necesidades que requieren y que demanda este chiquillo para mejorar ¿verdad? muchísimas muchísimas ¿cómo son los niños como Yared? niños especiales ¿pero cómo son? son si te digo la verdad los más bonitos del mundo porque son personas que te transmiten muchísima paz muchísimo cariño para ellos cualquier tontería que para ti no significa nada para ellos lo es todo y necesitan muchísimo cariño muchísima paciencia y por supuesto muchísimas terapias claro gracias por decirlo ¿cómo le puedes ayudar? pues mira me gustaría ayudarle con 200 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y perdona me gustaría gracias milagro gaditana gracias por estar ahí un besito gracias a ustedes a ustedes a los Tanger San es psicóloga tiene un mensaje para ti Patricia Patricia buenos días me gustaría decirle que un acompañamiento a nivel psicológico sería muy importante para usted porque a veces uno se cae ¿verdad? y si hay una persona a nivel profesional que está ahí conteniendo toda la angustia y todo el día a día todo lo que va surgiendo pues sería muy importante yo le animo a solicitar esa ayuda a nivel psicológico gracias 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 Tanger San también nuestro psicólogo Fernando Gallego que si le dice a un niño que como Jared le pregunta a su madre ¿por qué no soy como los demás? quiero ser esto quiero ser aquello ¿qué le aconsejas? bueno yo a Patricia le digo que su hijo que tiene una gran suerte porque su hijo nos está enseñando a ella como madre a mí como persona cualquiera de las personas que estamos por aquí pues que tiene una gran capacidad de alegría de ilusión fortaleza valores importantísimos hoy día y estoy seguro que además él va a dejar de ser Robocop para convertirse en Superman y que va va a ser el Ferrari Adrià del espacio va a ser un muchacho va a conseguir con esa ayuda que vamos entre todos vamos a conseguir que tenga arreglo y que esa fisioterapia sea diaria y ahora mismo si tiene sus limitaciones motóricas que compensa con todas esas ganas de vivir esa ilusión pero que ese estado actual lo va a mejorar eso estoy seguro que con el trabajo lo va a seguir mejorando gracias amigos gracias psicólogos tenemos un reto por favor no nos dejéis solos una hay 38 son 3.500 euros hay que hacer lo posible siempre se hace que no sea el día hoy de nos quedamos con las ganas por favor es un niño de 8 años tiene derecho a soñar tiene derecho a disfrutar de su vida tal y como es posible con terapias intensivas diarias lo ha dicho Germán Navas lo dicen los médicos lo dice su madre su mejor terapeuta su mejor psicóloga su mejor amiga su madre con esa terapia intensiva vamos a hacer que Yaret camine sin miedo a caerse que pueda escribir sin miedo a compararse es un niño muy listo responderle vamos Andalucía vamos gran familia que tiene arreglo haced lo posible ayudar a este humilde comunicador a trasladarle a su madre lo que vosotros deseáis que tenga arreglo ayúdame a decirle ¿hay alguien que te quiere? ¡Ayuda! eso es eso es vamos vamos hola buenos días buenos días ¿cómo te llamas? hola es es a ti ¿eres Ana? ah sí buenos días hola ay que no sabía quién me estaba llamando yo soy Fernando Ana ¿dónde te encuentras? pues bien no pero ¿dónde? no me encuentro en un pueblo de Belén ¿en un pueblo de Belén? en un pueblo de Cuta de Belén Málaga perdón pero no he entendido bien el nombre del pueblo ¿puedes repetirlo? ay no es Cuta que es Cuta Cuta pues muchas gracias por estar con nosotros eh amiga es que te haya entendido gracias gracias ¿quién le quiere decir a Patricia? pues yo que quiero decirle yo que le dono 100 euros primero de mes y que tenga paciencia porque donde hay muchos niños acá no tenemos lo nuestro ¿y a ti qué te pasa? Ana no pasame no me pasa nada más que tengo 7 hijos y uno está mejor y otro está peor y así voy nada más que 7 hijos ¿eres pensionista? que quieres más hijo escúchame a mí me dicen todos los días un hijo tuyo le dicen el hombre por favor no son ya dos 7 y por lo malo es que me parecen mucho a él no puede decir un hijo de nadie claro escúchame Ana ¿y tú que eres pensionista? pensionista yo ¿y puedo saber la cantidad de tu pensión ¿cuál es? la pensión la mía es de unos 600 euros no llega fíjate y aquí está con sus 7 hijos ayudando a a Patricia que la acaba de conocer con esos 100 euros que no le sobran no le sobran muchas gracias amiga vale un beso un besito muy grande y a ella un besito muy grande gracias tú tú siempre gracias 1 y 41 empieza a apretar el nudo en el estómago la verdad mirada Patricia por favor me quedan un poquito más de 15 minutos ¿eh? y 41 veo en el reloj vamos allá vale por favor hacer lo posible vamos vamos Andalucía vamos hola buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días ¿cómo te llamas? Raquel Raquel ¿de dónde nos llamas Raquel? de Dejeré de la frontera de Dejeré gracias por estar con nosotros te escucha Patricia puedes hablar con ella si quieres hola Patricia cariño hola guapa te quería decir mucho ánimo en cielo que ya verás como en Andalucía tenemos un gran corazón y lo vamos a conseguir entre todos de verdad que lo vamos a conseguir yo pensé que no me iba a llamar en serio tú tranquila que ya verás como con ese niño que es un ángel lo que tienes en tu casa ya verás cariño como lo vamos a conseguir entre todos de verdad yo trabajo media jornada gracias a Dios como y pago mi hipoteca y mis cositas y solo te puedo aportar 100 euros muchas gracias aquí tienes una amiga Patricia para lo que tú quieras cariño muchas gracias y no digas solo porque con eso de verdad hago mucho para él claro que sí hago mucho muchas gracias cariño a ti porque eres una madre ejemplar de verdad mucho ánimo y te mando un fuerte abrazo otra para ti en serio un beso muy grande un besito cielo un beso Raquel gracias por estar ahí gracias amiga vamos son 13 minutos el reloj está en cuenta atrás hola buenos días buenos días ¿cómo te llamas amiga? ¿es conmigo? sí soy Fernando el presentador sí soy Juana hola Juana ¿de dónde nos llamas? pues de la provincia de Córdoba de la provincia de Córdoba ¿cómo te encuentras Juana? soy anónima no tenía que haber dicho eso que me han puesto anónima pero bueno ya me he dicho bueno pues yo te llamo Esperanza si quieres Juana bueno pues venga Esperanza pues Esperanza Esperanza amiga mía gracias por estar ahí en todo caso tenemos un reto como sabes ¿cómo puedes ayudarle? ya lo sé ya lo sé estoy viendo ¿cómo le puedes ayudar? bueno pues mira que yo voy a dar 50 euros durante 6 meses muchas gracias muchas gracias amiga muchas gracias gracias venga adiós gracias Esperanza hola buenos días buenos días no tengo llamada ahora mismo ¿cuánto llevamos Mercedes? bueno me quedan 12 minutos y faltan 1500 euros bueno tranquila 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 Patricia tranquila es que no puedo estar tranquila porque es que la gente no sabe lo que va a suponer eso para la vida de mi hijo es un cambio total en la vida de él ya pero ten ten confianza estamos aquí por tu niño te he dicho yo me he levantado hoy por Jared 8 años y yo no me voy tranquilo hasta que consigamos madre mía hasta que consigamos el reto yo no me voy no me voy así que confía confía Patricia que sí que sí que sí mami que sí que hay una persona que te quiere ayudar que sí vamos 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 por favor hola buenos días buenos días ¿cómo te llamas amiga? Matilde Matilde ¿dónde te encuentras? Matilde estoy bien gracias a Dios ¿y dónde estás? en la casa en Puente Genil en Puente Genil capital del mundo ahora mismo para mí sí ¿sabes lo que pasa? a ti te ocurre como a mí que no escuchamos bien muchas veces claro pues la verdad es que sí eso es lo que pasa pero tú y yo no lo entendemos aquí la gente se ríe pero a mí me da igual tú y yo no lo entendemos sí Matilde de Puente Genil gracias por estar con nosotros mira te está escuchando Patricia la mamá de un chiquillo que nos tiene robar corazón ¿qué le quieres decir? pues que Dios le dé mucha fuerza y entre todos le vamos a ayudar para que le dé a su hijo eso que necesita las terapias terapias intensivas terapias diarias eso es bueno yo le voy a ayudar con 100 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hola buenos días buenos días hola amiga ¿cómo te llamas? prefiero no decir nombre Esperanza esperanza mismo tú ya sabes que mis anónimas son esperanzas vale ¿de dónde los llamas? de estepa hoy que bien huele estepa que bien huele estepa a mantecaíto esperanza es verdad te paseas por las calles y huele a jonjolí huele a canela a canela sí eso con lo que a mí me gusta la canela mal pensado ¿cómo puedes ayudar a Patricia? pues yo voy a ayudarle con 200 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias amiga de nada gracias gracias estepa Claudio Buenestado tiene un mensaje para Patricia y para todo el mundo Patricia hay algo que yo creo que tiene la incertidumbre que todo padre toda madre tiene y es el saber si su hijo va a ser independiente va a ser autónomo el día de mañana yo creo que sí lo va a conseguir tengo gente muy cercana que ha tenido problemas con los hijos y los hijos han salido adelante con todas las terapias con todo el esfuerzo pero eso no va a ser un camino tan fácil es decir ese camino duro lo vamos a superar y además otra de las cosas todos los padres como ya he dicho tenemos ese miedo y ese miedo se supera cuántos niños no son autónomos incluso no teniendo ningún tipo de discapacidad ¿por qué? porque los padres lo hemos hecho que los niños no sean capaces de ir solos en la vida entonces con una actitud positiva por eso lo que ha dicho Tanger es importantísimo es decir necesita también un apoyo ahora mismo a lo mejor ves el vaso vacío o medio vacío y lo que necesita es un apoyo directo para salir adelante y para salir adelante y conseguir que tu hijo sea autónomo que yo creo que lo vamos a conseguir perfectamente vamos gracias Claudio pero la realidad es que me quedan ocho minutos esa es la verdad y todavía queda todavía queda para que por favor hacer lo posible yo estoy esperando quiero que suene el teléfono quiero tener esas llamadas que lleven ilusión a un niño que quiere andar sin perder el equilibrio un niño que quiere ser piloto que quiere ser cocinero que quiere volar y que quiere hacer los platos de gusto para su madre para que sonría para que se sienta bien porque ella es el reflejo ella es el espejo en el que él se mira y no quiero que su madre tenga una cara de angustia no quiero ni que sea justo que su madre exprese más infelicidad ya está bien hacer lo posible que mejor se puede hacer este martes piénsalo piénsalo esta noche cuando te vayas a la cama que hice hoy ayudé a Yared ayudé a su madre y dentro de una semana verás el resultado tú lo sabes este tiene arreglo se llama así haz lo posible dile dile tú mismo a Patricia hay alguien que te quiere ayudar díselo vamos vamos hola buenos días hola ¿cómo te llamas amiga? Esperanza gracias Esperanza ¿dónde estás Esperanza? en el ejido en Santa María del Águila Almería gracias gracias por estar con nosotros ¿cómo puedes ayudar a Patricia? pues le podría dar 100 euros muchas gracias muchas gracias te hacen mucho bien gracias te hacen mucho bien gracias Esperanza un besito un besito Patricia ¿qué sientes ahora? díselo al mundo por favor siento que que la gente que está llamando que dice eso lo puedo pero es que no sabe la importancia de esa poca cantidad eso es para mí y para mi niño va a ser un mundo claro que sí un mundo y quiero de verdad yo sé que quizás suena repetitivo pero de verdad estoy agradecida y quiero dar las gracias a todas a todas las personas que están llamando a todas y a cada una porque estoy aquí sentada te estoy escuchando estoy aquí con vuestros compañeros pero yo me estoy imaginando el futuro que puede tener mi hijo con esto eso es eso es estoy hablando de un ciudadano del futuro que está pensando en su profesión que tiene 8 años pues sí un besito te lo di aquí en la pantalla para ti Patricia dáselo tú en mi parte por favor Manuel dale un besito ahí está con ese beso quiero decirle a esta madre hay una persona que te quiere ayudar y está aquí aquí está ¿con quién hablo? a ver buenos días amiga ¿cómo te llamas? Franfica ¿de dónde nos llamas? ¿de dónde vienes? perdón de Cazarabonila ¿y hablas en tu nombre o en nombre de los demás? en mi nombre perdóname que estoy hecho un lío con los nervios que vamos a hacer vamos a reventar de un momento a otro ¿qué le quieres decir a Patricia? que mucho ánimo y que mucha fuerza y que muchas gracias yo le he mandado eso porque le he puesto a prueba bueno y el resultado está siendo muy bueno de esa prueba de esa prueba que el niño está respondiendo lo que pasa es que hace falta un impulso una ayuda ¿cuál es tu ayuda? 200 euros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! me quedan 5 minutos hola, buenos días ¿con quién hablo? José José ¿de dónde nos llamas? de Valencia José de Valencia gracias compañeros por hacer posible que estemos en Valencia y en el resto de España amigo ¿cómo puedes ayudar a Patricia? pues con 300 euros ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! gracias José gracias gracias amigo de Valencia un abrazo un abrazo para ti vamos a hacer recuento me quedan 4 minutos en cuenta atrás un minuto para publicidad no tengo más remedio es un programa de televisión aunque sea mucho más tiene arreglos mucho más pero me tengo que ir 60 segundos y enseguida sabremos cómo va este reto por Jared por Patricia seguid llamando por favor es un minuto a partir de ya gracias vamos vamos allá Casa Aradonela gracias 1 y 53 recta final estamos por un niño que necesita de vuestra ayuda terapia intensiva diaria su madre lo viene pidiendo podrá andar sin perder el equilibrio podrá escribir sin o como sus compañeros lo hacen vamos a ayudarle vamos a conseguirlo son 3.500 euros falta todavía un tironcito buenos días ¿con quién hablo? con Filo ¿perdón? Filo ¿de dónde los llamas Filo? de Elegido de Elegido gracias amiga por estar con nosotros ¿cómo puedes ayudar a Patricia y a su hijo? pues con 100 euros muchas gracias gracias hacen mucho bien hacen mucho bien hacen mucho bien hola buenos días ¿con quién hablo? ay no me digáis eso ¿se ha cortado la llamada? no me digáis eso 1 y 54 me queda poco menos de 2 minutos ya son 3.500 euros por favor contadme algo decidme algo decidme algo es un reto es difícil yo sé que estamos en fin enfilando la recta final del mes y que los bolsillos están cortitos ¿verdad? pero bueno oye un poquito de aquí un poquito de allá siempre se consigue vamos a construir vamos a construir esta montaña entre nosotros a ver tenemos aquí en el plató Andalucía alguien que te quiere ayudar Patricia buenos días ¿cuál es tu nombre? Ana Ana de Casa Rabonela de Casa Rabonela ¿cómo puedes ayudar Ana? con muy poquito pero con 50 euros hace mucho bien gracias gracias amiga vamos esos 50 euros también valen 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 para ayudar a ver me quedan 49 segundos esperad un segundito un segundito dime Mercedes dime lo hemos conseguido ahora sí ahora sí bien 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 gracias madre mía gracias gracias bueno Germán esas terapias se van a conseguir gracias a todas y a todos que no descaiga ese aplauso claro claro gracias Patricia Patricia es verdad es verdad se ha conseguido faltaba el tironcillo pero ha llegado a última hora ¿qué sientes? cuéntamelo que no me lo creo porque yo pensé cuando vinieron tus compañeros que es que no iba a llamar nadie porque estoy diciendo que por la época que estamos pasando con la crisis con con nada ¿sabes? que digo yo ¿quién va a llamar? y al final perdóname Patricia perdóname perdóname un señor llamado no quiere decir nada más que te paga otro año más 3.500 pesos más son dos años dos años no uno dos dos años ¡bien! 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 ¡sí se puede! ¡sí se puede! ¡bien! ¡bravo! Patricia es un sueño no es verdad no dormiste anoche hoy estás viviendo en este día en este martes tu sueño no es uno son dos años de terapia para Yare Yare piloto cocinero lo que tú quieras te veré en unos meses amigo lo compartiremos todo la gran familia de Tiene Arreglo Casa Rabonera gracias equipazo de colaboradores gracias por tu confianza Patricia gracias Manuel incluso hallaré llegan las noticias hasta mañana Tiene Arreglo claro que sí Tiene Arreglo gracias aplausos 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 enen Ying Gracias por ver el video.